La Mañana de Cada Día es presentada por Tupirubisha, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Exbri, encontralas en las mejores tiendas del país. Santo Tomás Yerba Mate, el primero es para él. Con los auspicios de Clan Sol, volvé a sentirte bien con Clan Sol. Para cada dolor hay un quitadol, el yopushupequitadol. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. 5 de la mañana, 30 minutos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Mañana de Cada Día. Bienvenidos a esta nueva semana, a este lunes, a este 23 de septiembre. Oficialmente ya podemos decir que estamos en la primavera, teniendo en cuenta que el sábado recibimos a esta nueva estación. Y la claridad ya denota que el próximo 6 de octubre vamos a tener el tan anhelado cambio de horario. ¡Qué ojo! Se va a estar tratando ya en los próximos días. El tema del horario sí se mantiene o no se mantiene definitivamente. Bueno, hoy tenemos muchas noticias para compartir con ustedes, así que quédense con nosotros. Luchi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Chichecorte. Buen día a todos los televidentes. Navidad ya es en el súper. Sí. iPad dulce, decoración navideña. Así que estamos con la cuenta regresiva para diciembre. Bienvenidos a todos. Gracias a los que se van sumando desde tan tempranito. Hoy tenemos mucho cocina, deportes, SNT al natural, como todos los lunes. También nuestros informes de noche y madrugada. Tenemos que hablar de un accidente fatal en Yaguarón y también de un incendio de grandes proporciones en Paraguay. Así que más adelante, todos los detalles. Ahora ya los saludamos a ellos. ¿Cómo está, Fer? Buen día, señorita. Buen día. ¿Cómo te va, Luchi, Chiche? Hola, hola. A todo el equipo también del otro lado. Ustedes que son nuestro equipo. Suplementando, complementando en realidad, lo que tiene que ver con este tema del horario de verano. En esta semana han pedido que tenga ya tratamiento de urgencia. Sí, sí, sí. Antes de que tenga sanción ficta. Quiere decir, antes de que ya se apruebe y pasen más ya porque no se ha tratado en la Cámara de Diputados. Hay un grupo que todavía no quiere. No, por eso. Que se cambie la hora. Que se mantenga el horario de verano es lo que van a estudiar. Vamos a ver si definen el día de hoy su orden del día para que mañana en la sesión de diputados ya se trate como punto de urgencia o de emergencia lo que tiene que ver con el cambio de horario o no. Vamos a ver qué pasa. También tenemos muchos accidentes, percances que marcaron el fin de semana. Así que ya enseguida vamos a estar con todos los detalles. Edwin Storrer, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Chamorro, García, corte, a todo el equipo? Bienvenida, señora. Bienvenido, señor. A la mañana de cada día. Se volvió a comprimir la tabla. Olimpia empató. Ganó Nacional, ganó Cerro. La diferencia ahora está ahí nada más. A escasos puntos. En Nacional está a 3, Cerro está a 4. Del Decano juega 2 de mayo. Todavía hay que ver cómo continúan las cuestiones. El día de hoy culmina la fecha de clausura. Mirando un poquito esta fecha de la revancha, la fecha 12. El empate Olimpia 0 a 0 con Guaraní en cancha del Indio. Vamos a hablar de deportes internacionales también. Todo esto en el bloque deportivo. 5.33 ya esta mañana. Así que vamos al tiempo a ver cómo se va a comportar mucho calor. 28 grados de temperatura en esta primaera que parece ser bastante calurosa. Iniciamos con este primer recorrido exprés del día. Así que ya podemos ver en pantalla todos nuestros datos generales para el día de hoy lunes. Para ir arrancando esta jornada con mucha energía. Va a ser mucho calor. Se esperan temperaturas altísimas para el día de hoy. Mínima de 28 grados. Máxima de 36 grados. Un 53% de humedad. Y vientos a 18 kilómetros por hora provenientes del sector noreste. Ahora pasemos a ver todos los detalles más específicos por horario. Tenemos en pantalla la información tanto para la mañana como para la tarde y también para la noche del día de hoy. Se espera una mañana bastante calurosa con el cielo escasamente nublado. Vientos moderados del norte. Mínima de 28 grados. Y máxima de 32 grados. La tarde estará calurosa también con el cielo parcialmente nublado. Vientos moderados del norte. Mínima de 33 grados. Y máxima de 36 grados. Y la noche estará calurosa con el cielo despejado. Vientos moderados del norte. Mínima de 28 grados. Máxima de 31 grados. Y estaremos sin probabilidades de precipitaciones durante todo el día de hoy. Así que temperaturas altas y mucha humedad se espera para el día de hoy lunes. Más adelante tendremos todos nuestros reportes bien completitos. Tanto del pronóstico extendido como también nuestro recorrido virtual a nivel país. Vamos a las informaciones. Tenemos que hablar de un niño de 14 años que fue atropellado por una camioneta. El menor estaba saliendo de la capilla en la ciudad de Capiatá. Y el vehículo estaba estacionado debido a que tenía desperfectos mecánicos. En un momento dado la camioneta cae por la bajada. Yendo directo a parar contra el adolescente quien estaba volviendo a su vivienda. Él está en grave estado en el hospital del trauma. Donde los doctores ya le dijeron a la madre que a estas alturas todo está en manos de Dios. Bueno y del festejo a los insultos. Aquí tenemos las imágenes de lo ocurrido el fin de semana en los festejos por la primavera en calle Palma. Porque no todo fue alegría. El presidente Santiago Peña subió al escenario de los festejos por el día de la primavera y de la juventud en plena calle Palma. Pero lejos de recibir los elogios, varios de los presentes empezaron a insultarlo. Recordando varias de las situaciones que se han vivido durante su gestión. Muchos dijeron que al comienzo de este video fue montado. Pero después con la cantidad de videos que se viralizaron de las personas que asistieron. Esto se confirmó y esto ocurrió el fin de semana. Más allá de esta noticia se logró vivir una fiesta en la costanera sur. Esto por el día de la primavera y de la juventud. Decenas de personas participaron en este colorido evento con música brasileña resonando fuerte. Y todos los presentes bailando por el día de la primavera y la juventud. 5.37 ya, vamos a acelerar y vamos a la etapa de los diarios de manera express. Desaparecen valiosos bienes en declaración jurada de protegido de Bachi. Félix Hernández Jiménez, fama de presidente de la Agencia Nacional de Tránsito. Tiene como poderosa credenciar ser amigo íntimo del presidente del Congreso, Bachi Núñez. Por eso quizás no teme presentar su más reciente declaración jurada, dice ABC, en la que solo reporta poseer dinero en efectivo y no consigna costosos bienes y acciones. Jiménez era la representante legal de una empresa del titular del Congreso que fijaba sede en el local de la Opasi. Una ONG manejada por el Clan Núñez es lo que trae como título principal. Ahora pasamos a la imagen. Preparan costoso plan de rescate del lago. Bueno, y el MOPC en este caso alista otro plan, obviamente, para poder recuperar el lago de Bacanay, teniendo en cuenta que ya llega nuevamente el verano. Sí, exactamente. Y la propuesta actual prevé una inversión de 154 millones de dólares a través de un crédito. Todos los años leo esto y nunca prospera. Sí, todos los años. Nunca prospera. Todos los años y justo cuando estamos cerca de la temporada veraniega. Solo la hora. Claro, cuando que esto se tiene que planificar mucho. Y sigue secuestrado. Veremos el bit si es que le otorga este préstamo que están solicitando. Vamos ahora a deportes, porque los lunes hay suplemento deportivo. Rápidamente, añejo y bueno, dice. Alusión al superclásico, obviamente. Sí, al clásico más añejo. Guaraní y Olimpia pataron 0 a 0. Faltó el gol en un partido atractivo. Quedan dos partidos. Hoy, 2 de mayo, Sol de América y Luqueño General Caballero para cerrar la fecha 12, donde ganó Cerro, donde ganó Nacional. Y se acercaron a Olimpia. Portada de la Nación a continuación. A ver qué nos trae como títulos principales en este recorrido exprés. Coinciden en debatir sobre reforma laboral. El presidente de la UIP, Enrique Duarte, y Julio López, representantes de la Confederación de la Clase Trabajadora, coincidieron en que el debate de la reforma laboral debe ser abordado con la participación de todos los sectores. Pero esto con seriedad y con un consenso general fue lo que dijo Duarte, mientras que López dijo que hay problemas de fondo, no solo el alto desempleo, también la informalidad. En la imagen de La Nación envían más militares para seguir combate el incendio en Chobureca. Hay un fuerte viento, que es lo que está agravando la situación. Hoy se pronostican altísimas temperaturas también en la zona del Chaco. Y el viento está complicando porque es de difícil acceso. Hasta con vehículos está siendo muy difícil ingresar. Vamos ahora al Deportivo de La Nación. A ver, lunes de suplementos. Más para Olimpia, dice el título. Añejo clásico sin goles en la toldería. Guaraní tuvo buenas chances, no convirtió y quedó a ocho puntos del decano, que sigue como único líder. Más para Olimpia porque finalmente le sirve más el punto al decano que a Olimpia. Bueno, después de las seis volvemos, Fer y Edwin, para los diarios. Así es, ahora tenemos más con Luchi. Sí, yo te quiero hablar de Chialenfito, la combinación perfecta para cuidar tu figura y también tu salud. Porque es el único con doble acción y de origen natural. El aceite de chía reduce el colesterol y los triglicéridos y los fitosteroles evitan la absorción de grasas en el intestino de forma natural. Chialenfito, la combinación perfecta para el cuidado de la salud y la belleza. Desde Venta Libre en farmacias, si los síntomas persisten, consulte a su médico. 5 y 40 de esta mañana, vamos hasta Fernanda. Tenemos un avance de lo que se viene para el próximo bloque. Chocaron entre ellos. Lastimosamente, uno de los dos terminó falleciendo. Estamos hablando de dos efectivos policiales. A la vuelta de la pausa, les contamos los detalles. Hoy, a veces vuelvo, a veces me extrañas, a veces te entretengo. Te vuelvo, a veces me extrañas, a veces te entretengo. Pero siempre, siempre, siempre. 5 de la mañana, 44 minutos. Estamos de vuelta en la mañana de cada día con esta jornada gris. Es la claridad que ya se nota en este horario. Repetimos, 6 de octubre, cambio, horario. Vamos al horario de verano. Hay que adelantar los relojes, 60 minutos. Ahora, vamos a las noticias y hablemos de esta insólita situación. Dos agentes oficiales chocaron entre Cifar. Así es, aparentemente, ambos vehículos iban a una alta velocidad. Ambos iban en sus respectivos automóviles. A la altura del kilómetro 56 de la ruta 1, en la compañía Pehuajó de Yaguarón, es que ocurre este accidente, en donde fallece el oficial ayudante Raúl Julián Ruiz Díaz, de 27 años. Él prestaba servicios en el departamento de inteligencia CDK Aguazú, de la policía. Y el otro conductor es el suboficial segundo Gustavo Bogado, de 31 años. Él estaba en el área de geo del departamento central e iba acompañado de otra persona. Este suboficial que se salva del accidente dio positivo al Alcotés. Está hospitalizado, pero ya en carácter de aprendido. En la madrugada se había reportado un accidente de tránsito, donde hubo dos vehículos involucrados a la altura del kilómetro 56 de la ruta PI-01. Presumiblemente fue un choque frontal. Lamentablemente, uno de los involucrados perdió la vida luego del accidente. Minutos después, ya en el centro de salud local, se produjo su deceso. ¿Ambos son personales policiales? Ambos son personales de la Policía Nacional. ¿El otro conductor fue derivado ya a un centro asistencial también? El otro conductor se encuentra detenido a cargo del Ministerio Público, pero está ahora mismo en estado de observación en el hospital de policía. Él se le había realizado la prueba de Alcotés, dando como resultado positivo. A la otra persona, debido a la gravedad de la situación, no se le hizo en el momento. Posterior, se había ordenado la extracción de sangre, la prueba de alcoholemia, a cargo del médico forense. ¿Uno iba de Yagorón a Paraguari y otro venía de Paraguari a Yagorón? Así mismo, se iban a cruzar. Tenemos que hablar de un incendio de grandes proporciones en el bosque de Paraguari. Este siniestro fue reportado en horas de la tarde del día domingo. Al lugar acudieron bomberos locales acompañados de un grupo de militares que se adentraron en la espesura del terreno para combatir las llamas que tomaban terreno movidas por los fuertes vientos en la zona. Vamos al completo informe. Es un incendio de gran manitú, pastizal, un poco forestal, en donde ocurrió camino que une Paraguari y Villarricar. En este trayecto hay viviendas. ¿Qué fue lo que apeligró de repente el fuego en la zona? La verdad es que hay una gran cantidad de viviendas en donde está apeligrando. Y también algunas quintas, también granjas. ¿Reservas también se encuentran por la zona? Está una parte en donde es una reserva yucirí, normalmente se le conoce. Pero gracias a Dios nos alcanzó esa parte. Pero la extensión en este caso del fuego fue importante. Sí, la verdad que fue importante. En donde gracias a Dios pudimos acudir rápidamente y con la ayuda también de la Fuerza Armada del Comando de Artillería. Unos cuantos militares nos acompañó para tratar de sofocar lo más antes posible. Hablemos de esta situación que generó un robo y después una persecución. Tenemos imágenes que compartimos con ustedes de los mismos agentes Lince. Un joven de 18 años con antecedentes por hurto agravado fue prendido tras una persecución en las calles 38 Proyectales Antequera, aquí en Asunción. La policía respondió a un pedido de auxilio por el robo de pertenencias a una mujer, iniciando así un rastrillaje en la zona. Minutos después, los agentes lograron divisar al supuesto autor, quien al notar la presencia policial, emprendió una precipitada fuga. Se inició así la persecución que culminó cuando el sospechoso fue interceptado por agentes del grupo Lince. El joven apuntó con un arma de fuego a los uniformados, lo que llevó a los oficiales a usar la fuerza para reducirlo. Tenemos audio y por supuesto compartimos las imágenes de las cámaras corporales de los policías Lince. ¿Qué arma es? ¿Qué arma es? ¿Qué arma es? ¿Qué? ¿Metro 18? ¿Metro 18? ¿Metro 4, por favor, pate el 8? ¿Me han ganado el arma? ¿Metro 18? El caso que enluta a la localidad de Iruña, lastimosamente tenemos que hablar de un nuevo hecho de feminicidio. Vamos a ver aquí las imágenes del lugar en donde un hombre en estado de ebriedad asesinó a su pareja de un disparo en el rostro después de una acalorada discusión con ella, intentó en un primer momento, el presunto autor, engañar a las autoridades y les dijo que ambos fueron víctimas de un asalto y que los delincuentes habían matado a su esposa. Pero después, al ser interrogado, cayó en múltiples contradicciones que llevaron a su rápida detención. Una salió en horas de la tarde a tomar con algunos amigos en otro lugar en una despensa. Posteriormente, se dirige a su casa donde se produjo una discusión con su señora, donde tenían también hijos menores que estaban dentro de la pieza. Y en un momento dado, subió de tono la discusión, sale el hombre a buscar un arma de fuego que tenía guardado debajo del colchón, y efectuó un disparo que le acertó exactamente o específicamente en la cara de su señora, lo que le produjo su exceso casi en forma inmediata. ¿Cuál fue el origen de la discusión con este hombre? No, lo que nosotros calculamos es que ellos ya tenían luego un problema familiar, ya estaban teniendo las discusiones día atrás. Esta persona llegó con signos de que estaba tomando, ahí empezó otra la discusión y llegaron a este suceso. ¿Todo esto ocurrió enfrente de sus tres hijos menores? Sí, todo esto sucedió frente a sus tres hijos menores, ya que era temprano, el papá llegó para cenar ahí, ahí empezó la discusión, los tres hijos menores están adentro de la habitación. El hombre, cuando los intervinientes llegaron, ¿el hombre seguía en la casa o dónde él fue prendido? El hombre estaba fuera de la habitación, donde llegaron los policías, donde le preguntaban, ya que recibieron la denuncia, qué es lo que había pasado. Este manifestó que presumiblemente hubo un asalto dentro de su casa, lo que no pudo justificar posteriormente. Hablaron los personales intervinientes con ellos y manifestó lo que realmente había sucedido. La mejor sopa del mundo, ya se disfruta en los Estados Unidos. Por supuesto, estamos hablando de nuestro boríborí, que figura en el menudo, un local de la cadena Starbucks, en Seattle, estado de Washington, como parte del mes de la herencia hispana y latina. Mientras celebramos esta fantástica noticia gastronómica y que ubica a nuestro país a nivel mundial con un plato tan, tan, tan fantástico y tan rico como es el boríborí, nosotros aprovechamos esta oportunidad para recordarte que tenemos nada más y nada menos que el sorteo de los millones de guaraníes. Llegamos al tan anhelado lunes. Hoy se nos van los millones. Así que, señor, señor, presten atención. Y hoy, lunes 23, tenemos el posazo de 10 millones de guaraníes, los cuales vamos a ir repartiendo en dos sorteos de 5 millones de guaraníes. Ya en mano tengo los 5 millones que sí o sí se va para alguien que esté viendo el programa. Así que envía SNT al 2222. Hacelo con mensaje de texto. Por eso, no te olvides de enviar SNT al 2222. Y hoy podés ganar nada más y nada menos que 5 millones de guaraníes. Es la oportunidad que te da el canal a menos de una semana de cumplir nada más y nada menos que 59 años de historia en la televisión paraguaya. Y ahora te quiero hablar de Phenomax porque arranca una nueva semana y necesitamos vitaminas y minerales para sentirnos bien, para tener energía y a la vez triplicar nuestras defensas. Phenomax también protege tus huesos y dientes. Así que con un comprimido efervescente al día, vas a estar listo para disfrutar de una explosión de sabor y bienestar. Phenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Es de Laboratorios Lasca. Cinco minutos para las seis de la mañana. Nos vamos a la pausa. A la vuelta tenemos noticias e informaciones con respecto al clima. A ver cómo va a estar esta primavera que está bastante calurosa cuando ya estamos prácticamente a 29 grados de temperatura. Así que quédense con nosotros. Pausa y estamos con ustedes. Te voy, a veces vuelvo, a veces me extrañas, a veces te entretengo, pero siempre. A veces voy, a veces vuelvo, a veces me extrañas, a veces te entretengo, pero siempre. Seis en punto, 28 grados. La temperatura en este lunes, 23 de septiembre. Vemos imágenes de la costanera de Asunción. Poquitos autos en este horario ingresando al centro, otros saliendo. Así que así estamos. Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y también es el Día Internacional de la Lengua de Señas. Así que estamos en este lunes. Sean todos muy bienvenidos a la mañana de cada día. Hoy tenemos muchísima información para ustedes. Bloque de cocina, deportes. Estamos en primavera. Miren lo que son esas flores detrás mío. Por supuesto, estamos dando la bienvenida oficialmente a la primavera. Así que los invitamos a quedarse y ahora tenemos que avanzar y tenemos que ver el reporte bien completito del pronóstico del tiempo. Así pueden prepararse tanto para hoy como para también los tres siguientes días de esta semana. Iniciemos viendo los datos generales para el día de hoy lunes. Estamos arrancando con temperaturas altísimas. Hoy va a ser mucho calor. Esto va a persistir y vamos a estar con mucha humedad también. La mínima para el día de hoy lunes será de 28 grados. Se esperan a máxima de 36 grados, un 57% de humedad y vientos a 18 kilómetros por hora provenientes del sector noreste. Ahora pasemos a ver todos los detalles bien específicos por horario. Tenemos la información para la mañana, la tarde y también la noche del día de hoy lunes. La mañana estará bastante calurosa con el cielo escasamente nublado. Vientos moderados del norte, mínima de 28 grados y máxima de 32 grados. Se espera una tarde calurosa también con el cielo parcialmente nublado. Vientos moderados del norte, mínima de 33 grados y máxima de 36 grados. Y la noche estará calurosa también con el cielo despejado. Vientos moderados del norte, mínima de 28 grados y máxima de 31 grados. Así que temperaturas altísimas para el día de hoy, mucha humedad y estaremos sin probabilidades de precipitaciones. Ahora pasemos a ver el pronóstico extendido para los tres siguientes días. Tenemos todos los datos tanto para el martes como para el miércoles y también para el día jueves. Mañana martes estará caluroso con el cielo parcialmente nublado. Vientos moderados del norte, luego variables, mínima de 25 grados y máxima de 37 grados. El día miércoles 25 de septiembre estará caluroso también con el cielo parcialmente nublado. Nublado, vientos variables, luego del sur, mínima de 25 grados y máxima de 35 grados. Y el día jueves tendremos un descenso de temperatura. Estará cálido a fresco con el cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur. Se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Un 80% de probabilidades, mínima de 18 grados y máxima de 21 grados. Así que aquí tienen el reporte extendido para los tres siguientes días. Ahora pasemos a hacer el recorrido virtual a nivel país, el que lo hacemos diariamente. Por supuesto, ya también esperando sus mensajes a través del WhatsApp. Saben que nuestra línea está habilitadísima para que puedan ir escribiéndonos. Iniciamos, vamos hasta la zona norte. Recorramos Fuerte Limpo, también Mariscal Estigarribia, Concepción y Pozo Colorado. Con mínimas esperadas entre 26 y 27 grados. Y máximas que alcanzarían los 42 grados. En San Pedro, Pedro Juan y Salto del Guairaz esperan mínimas de entre 23 y 25 grados. Y máximas que llegarían a los 39 grados. En Asunción, la capital, mínima de 28 grados y máxima de 36 grados. Vamos hasta Villarrica, Ciudad del Este y también Encarnación. Con mínimas esperadas entre 23 y 25 grados. Y máximas que alcanzarían los 35 grados el día de hoy. Y en Pilar y San Juan Bautista, Misiones también. Mínimas de 25 grados y máximas que llegarían a los 36 grados. Así que día caluroso será el día de hoy. Con temperaturas altísimas, altos porcentajes de humedad. Y estaremos sin probabilidades de precipitaciones. También tenemos que hablar de la calidad del aire. Este es nuestro último reporte. Es perjudicial para grupos sensibles. Esta es la última actualización que estamos teniendo de la calidad del aire actual en Asunción. Así que a cuidarnos mucho, por favor. Estuvimos mejor la semana pasada, pero este fin de semana otra vez estuvo terrible la temperatura. Así que, por favor, a evitar actividades al aire libre. Evitar deportes al aire libre, principalmente en los chicos. Así que a cuidarnos mucho. Y si está nuestra posibilidad es usar tapabocas si tenemos que trabajar al aire libre o hacer alguna que otra actividad. Seguimos. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Seguimos con los titulares. Vamos a las noticias. Menor fue arrollado y pelea por su vida. Estamos hablando de un adolescente de 14 años. Fue arrollado por una camioneta en la ciudad de Capiatá. En la imagen del circuito cerrado se puede observar cómo el vehículo estaba estacionado un poco más arriba, unos metros antes, debido a desperfectos mecánicos. En un momento dado, el vehículo sin ningún ocupante dentro cae por la bajada, yendo directo a parar contra el adolescente, quien salía de la capilla. Cayó la gavilla del Ractis. Cuatro jóvenes fueron detenidos luego de perpetrar un robo. Imágenes del circuito cerrado captaron el preciso momento en el que estos sujetos descienden de un vehículo y atacan a otros cuatro adolescentes que se encontraban caminando por la zona. Por eso decimos que cayó la gavilla del Ractis. Imágenes del circuito cerrado de televisión confirma este suceso. Feria de emprendedores terminó en tiroteo. Vecinos del barrio Modelos en Francisco realizaron una feria para recibir a la primavera. Durante el festejo, un hombre realizó tres disparos contra otro que se encontraba en el lugar. Aparentemente, ambos tienen conflictos por pertenecer a diferentes facciones criminales. Incendio de un depósito de gas, gas doméstico. Esto causó graves daños en dos viviendas del barrio San Blas de Caacupé. El siniestro ocurrió el viernes pasado cuando varias garrafas empezaron a explotar. Lanzaron incluso fragmentos a gran distancia. Más noticias y tras un gran estruendo. Durante la madrugada de ayer domingo, una familia fue alertada sobre un vehículo que quedó incrustado frente a su muralla en la ciudad de Capiatá. Las imágenes nuevamente del circuito cerrado revelan que el momento en el que el conductor perdió el control pasó de largo un cruce usualmente muy transitado. La solidaridad que cumple sueños. Belén Romero, el adolescente que padece un avanzado tumor, pudo tener su anhelada fiesta de 15 años. Esto gracias al aporte de toda la comunidad y al gran apoyo que le dio nuestro compañero Jorge Escurra, quien desde el día uno acompañó su estado de salud y el avance de la enfermedad. El tránsito a esta hora de la mañana. No está reportando ningún tipo de complicaciones ni mucha aglomeración de vehículos a esta hora de la mañana. Hicimos un relevo obviamente por los ingresos a Asunción. Algunas distancias que pueden llegar a una velocidad promedio de tan solo 9 kilómetros por hora. Pero no hay ninguna complicación para que la gente sepa. Tenemos imágenes de lo que es el puente de la amistad. Nos vamos hasta el este del país para poder divisar un poquitito cómo está el tránsito. Bastante cargado en esa zona. Sabemos que el comercio en esta zona fronteriza siempre tiene obviamente alto tránsito a esta hora de la mañana. Miren los vehículos que están para ingresar a nuestro país prácticamente están detenidos. Los que están saliendo sí están teniendo una mayor circulación. Hay un vehículo detenido en el medio mismo que tiene conos y la gente que está entrando a Ciudad del Este desde POS están haciendo una doble fila. ¿Viste? Y después se va y se hace un cuello de botella. Ya hay un auto blanco ahí en medio mismo y un FUSCA detrás. Sí, sí, sí. Están entrando para Ciudad del Este. Y ahí se tiene que unificar la fila. Y lo mismo, mira, del otro lado. No logro entender por qué el vehículo de esa patrulla está ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es caminero? No, ¿verdad? Tiene unas letras ahí, no sé si... Bueno, va a ser FBI, FBI, porque yo leo FBI también desde acá. Pero ahí hay una patrulla. Hace de los dos lados un cuello de botella. Vienen en doble fila y después se tiene que unificar todo ahí y se vuelve mucho más lento. Así que mucha paciencia para los que están ahí en esa zona fronteriza, ¿eh? Es la imagen en tiempo real de la mañana de cada día con respecto al tránsito. Vamos ahora a los diarios aquí en el SNT. Vamos a los diarios. Recorrido completo para ustedes. En esta mañana empezamos con ABC Color que trae ya su lobo primaveral. Ah, mira, es cierto. Desaparecen valiosos bienes en declaración jurada de protegido de Bachi. En última declaración es jundido vehículos, inmuebles y acciones. Se trata de Félix Hernán Jiménez. Él es recientemente asumido presidente de la Agencia Nacional de Tránsito, que tiene como poderosa credencia al ser amigo íntimo del presidente del Congreso, Bachi Núñez. Esto tal vez explique que no tema presentar su más reciente declaración jurada, en la que sólo reporta poseer dinero en efectivo y no consiga costosos bienes y acciones. Jiménez era el representante legal de una empresa de Bachi que fijaba sede en el local de la OPASI, una ONG manejada por el Clan Núñez. Vamos ahora a la imagen que trae el diario de ese color y preparan costoso plan de rescate del lago. ¿Por qué decimos eso? Porque va a costar 154 millones de dólares, dice ABC, a través de un crédito del BIT del Banco Interamericano de Desarrollo para recuperar el lago Pacaraí. Bueno, veremos si conceden este préstamo. Vamos ahora a este título, primaveral abucheo a Santi Peña, subió a la tarima en calle Palma y provocó el rechazo juvenil. Más abajo, mala labor de Nenecho traba un ingreso genuino a Asunción. Bueno, senadora, transfugas en la incendia móvil del Congreso. Es Zenaida Delgado, iba hasta el departamento de Concepción a la casa de su marido, pero, oh sorpresa, se iba en un móvil del Congreso que no debía estar haciendo ese viaje. ¿Y qué? ¿Se prendió el...? Sí, se prendió fuego en la parte de enfrente. La parte de la electrónica, sí, qué bárbaro. Bueno, un título más. Bicameral, antiguo NG, podría usar el garrote vía judicial, lo definé hoy. Vamos ahora a los deportes, suplemento deportivo que ya nos trae Edwin. Vamos al suplemento, añejo y bueno, fin de semana, un partido interesante. Bueno, el de Guaraní y Olimpia, terminaron empatando 0 a 0 ayer. No pudo sacar diferencias a Guaraní, que por el momento fue mejor. Olimpia tampoco pudo marcar en las pocas que tuvo. Trinidense Nacional, ganó Nacional 2-0, sigue siendo la escolta a 3 de Olimpia. Luqueño le ganó, perdón, Cerro le ganó a Meliano 1 a 0. Cerro está a 4. Libertad le ganó a 4, 1 a 0. 0 a 0, Guaraní y Olimpia, 2 de mayo y Solda América juega 9, 17, 30. Y Luqueño, ante General Caballero, a las 20 también hoy. Muy bien, gracias Edwin. Vamos ahora a la etapa del diario La Nación. La Nación dice en la parte superior y habla de una investigación contra ABC. Antes apoyaba a la CBI, ahora la cuestiona. Bueno, Estados Unidos tratan de evitar más guerra en Oriente Medio. En el título principal coinciden en debatir sobre reforma laboral. Bueno, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, y Julio López, representantes de la Confederación de la Clase Trabajadora, coincidieron en que el debate de la reforma laboral tiene que ser abordado con la participación de todos los sectores. Con mucha seriedad, con un consenso general, dijeron además también el representante de la Confederación de la Clase Trabajadora, dijo que hay muchos problemas de fondo, no solo el alto desempleo, también la informalidad. La imagen de La Nación de esta mañana envían más militares para seguir combate en incendio en Choboreca. Se trata de un contingente de 21 militares que están equipados para hacer frente a estos incendios que continúan en la zona del parque. Sí, el fuerte viento agravó, obviamente, la situación en esta zona del Chaco. Y tenemos un título más. Falleció el periodista Christian Nielsen, esto se confirmaba ayer, le hace un reconocimiento también en el diario La Nación y lo despide con un hasta 100. Y por supuesto, nuestras sentidas condolencias para familiares y amigos de Christian Nielsen. Vamos ahora al suplemento deportivo que trae el diario La Nación. Más para Olimpia, dice el título de este suplemento. Añejo clásico sin goles en la toldería. Guaraní tuvo buenas chances, no convirtió, quedó a 8 puntos del decano, que sigue como único líder. Los resultados, como les decía, ganó Nacional a Trinidense, 2-0. Cerro le ganó a Meliano 1-0. Libertad con un agónico gol de Tito Villalba, 1-0 a Tacuaril, centro que se fue metiendo. Guaraní 0-0 con Olimpia. Hoy, 2 de mayo, Soldamérica 17-30. Soldamérica que tiene que empezar a prenderle velas a todos los santos para tratar de conseguir todos los milagros posibles y salvarse en la categoría. Ascendió Recoleta el fin de semana. Y este fin de semana puede haber otro ascenso más que podría hacerte embetar. Ah, me acuerdo. Luqueño, General Caballero, hoy a las 20. Vamos a la portada del diario 5 días. Dice remesas familiares ingresan casi 400 millones de dólares. Esto es el cierre de julio. Las remesas enviadas por compatriotas al exterior alcanzaron casi 400 millones de dólares. Esto representa un incremento del 14% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sí, es dinero que envían las personas que fueron al exterior. Lo envían a Paraguay desde España, Estados Unidos y Argentina. Vamos a más títulos que trae justamente 5 días. Depreciación de la moneda es aún moderada. Lo dijo Miguel Mora, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Explicó que la devaluación del guaraní frente al dólar ha sido aproximadamente del 5%. Un efecto aún moderado con un impacto limitado en la inflación. Pero la gente siente mucho en el bolsillo. Sí, la verdad que sí. Vamos a más títulos. Rediex propone modificar ley de zona franca para megaproyecto industrial. En commodities recomiendan que la región comience a imponer su posición productiva. Y en entrevista el grado de inversión debe ser un motor generador de empleos. Es lo que completa este diario económico 5 días y nos trae ahora la portada del diario Última Hora. Grade ni la mitad de cámaras del 911 están en funcionamiento. Bueno, sin control se hallan varias zonas rojas de Asunción y capitales departamentales. El sistema opera con 811 de las 1.641 cámaras instaladas. Y reportes de inseguridad llegan a 11 por hora. Y un proveedor que tiene un contrato por 30.900 millones de guaraníes. Bueno, y vamos a este paisaje que preocupa definitivamente lo que nos trae en portada con fotografía Última Hora. Sí, habla del problema enorme que atraviesa el río Paraguay. Uno de sus peores momentos en cuanto a sequía, en cuanto a bajante. Un recorrido que hicieron desde este medio nos deja ver, por ejemplo, el conocido Peñón de Limpio. Como se ve completamente en la parte de abajo. Todo piedras, definitivamente. Vamos a los títulos laterales. Sube precio de sustitutos de la carne vacuna. Del otro lado, Zelensky envía un mensaje a Peña. El BSP espera créditos más baratos. Los últimos dos títulos, más abajo, hospitales no dan abasto y hasta en la intemperie deben esperar los pacientes. Salud analiza alternativas. Al lado vemos a Raúl Benítez, diputado. El desafío está en crear un equipo joven y lograr la renovación de los espacios. Es lo que completa justamente la etapa del diario Última Hora. ¿Y nos lleva a dónde? A la cotización de monedas. 6 de la mañana con 17 minutos y tenemos este primer reporte del día de las cotizaciones de monedas. Así que podemos avanzar y ver en pantalla los datos correspondientes al estado actual del mercado cambiario al día de hoy lunes. El dólar se mantiene en ambos casos, a la compra 7.650, a la venta 7.730. El euro también se mantiene en ambos casos, a la compra 8.450, a la venta 8.800. El peso también se mantiene en ambos casos, a la compra 5.4, a la venta 6.7 y el real en ascenso a la compra 1.385 y a la venta 1.440. Bueno, luego de la cotización de monedas y antes de agradecer a las marcas que nos acompañan, vamos a mostrar nuevamente la imagen del puente. Tenemos una actualización justamente para poder compartir con ustedes en esta mañana, porque nos estamos preguntando qué está pasando ahí en la zona del puente de la Amistad, un alto tránsito y una patrullera que estaba ahí ubicada. Bueno, aquí está el motivo. Un accidente. Ahí está la motocicleta. Hay una persona todavía, en este caso, atendida ahí en el asfalto y estas fueron las primeras imágenes que se compartían de lo ocurrido en el puente de la Amistad. Por eso estaba esa patrulla, por eso estaban los conos. Obviamente, desde nuestra vista no se observaba esto, porque la patrulla está ubicada ahí, tapando esa imagen. ¿Una sola moto? No, dos, dos, dos motocicletas, sí. Algo pasó definitivamente. Un accidente que hace que el tránsito esté bastante lento en el puente de la Amistad. Ya le estamos dando el aviso a todos nuestros amigos del este del país, a la gente de Alto Paraná. Un abrazo muy, pero muy grande. Y no quiero dejar pasar también el saludo a la gente del sur del país, a la gente de Jonao. Y mando este saludo en este horario, porque me dijeron que desde muy temprano están viendo siempre la mañana de cada día. Estuve en un local que coincide con el nombre local de mi gran amigo Edwin, que se llama Onkel. Así que mando un abrazo grande, porque todas las personas que trabajan ahí, las chicas, me dijeron que ven la mañana de cada día. Un abrazo muy, pero muy grande. Y también a una persona que ya nos estuvo atendiendo en un conocido shopping, ahí en una peluquería, a la noche. Así que una razón grande. Por una cuestión de marcas no puedo mencionar el programa, pero gracias por vernos. Porque muchos están con sus hijos a esta hora, antes de salir para el cole. Y en el sur, después de la lluvia también, es momento de trabajar en el campo aprovechando la seguridad que hubo el fin de semana. Por supuesto. Bueno, señores, vamos a aprovechar este momento también para decirles que septiembre continúa. Y seguimos con el mes aniversario de Tupi, con los mejores precios para vos, para que puedas encontrar eso que estabas necesitando. De hecho, ya entramos a la feria mensual y esto vos tenés que aprovechar. Este viernes 27, sábado 28, desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, vas a encontrar descuentos en todos los productos. Celulares, somiers, juegos, living y mucho más. Aparte de lavarropas, televisores, lo que vos necesites. Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Podés llamar al call center 021-5699-1000 o ingresar a la web las 24 horas en tupi.com.py. La feria mensual es única y la gente ya lo sabe. Lo van a poder encontrar en Tupi. Bueno, atención. Si querés disfrutar de una cena romántica, ya sabés, los tenues, música romántica y un menú especial. Y es esa la propuesta que te trae hoy en esta mañana la gran familia de Ochi para que puedas sorprender a tu pareja. Si no celebraron todavía la primavera, bueno, podés armar una cena con una picada completamente gourmet que incluya salamitos, salamitón y también el jamón crudo que es tipo serrano. Y esto es muy fácil para poder tener una tabla de ahumados de Ochi. Hacer un mimo a tu persona favorita y conocer sus más de 70 productos en www.ochi.com.py. Y en las redes sociales de Ochi Paraguay también vas a poder encontrar toda la información. Bueno, 0621, nos preparamos también para poder decirle gracias porque hace calor y ya necesitamos refrescarnos y tomar nuestro santo Tomás Luchi. Sí, sí, sí. Vos solamente tenés que comprar tu paquete de hierba y vas a poder ganar 2 millones de guaraníes todos los días. Solo tenés que enviar el número de lote y la hora de fabricación del producto y listo. Mira, acá aparecen todos los datos. Envías esta información que aparece aquí al 098400300 y ya vas a estar participando. Sí o sí tenés que guardar el paquete para poder retirar tu premio. Y con la hierba clásica tenés doble chance de ganar. Muy bien, aprovechen entonces y llévense hoy 2 millones de guaraníes. Antes de ir al avance de Fernanda, dice buen día, la mañana cada día en Pirapey. Dice distrito de Lira, ¿por qué no le den la contratapa última hora? Dice Nico, Nico, lo que pasa es que le demos dos contratapas, vamos rotando. Bendecido, inicio de semana, mi gente bella, la mañana cada día. Dice Delia Palacio, profesor de enorme para Delia. Hola, Delia. Feliz comienzo de primavera. El tren de cercanía, la recuperación del lago, es una historia de plata. Te juro, sí. Y sí, siempre pasa eso. Qué churra estás, Chiche. Muchas gracias, Luchi. Otro mensaje, bueno, muchos videos, ¿eh? Esto fue lo de Santiago Peña. La costanera. Que lo escracharon ahí en Palma. No, eso me hacía otro lugar, o es el mismo video. El mismo, es cuando estaba subiendo. Después tenemos otro video más de este terrible accidente que dos mujeres estaban peleando y después pasó un vehículo encima de ellas. Fue una locura. Después vamos a estar mostrando las imágenes. Gracias a todos. Sí, tenemos que seguir. Me dejas enviar un saludo. Me pidieron que sea a las seis, pero no me olvide, así que espero que esté viendo. Eso le pasó. Sí, Guillermo Neira es un chico de 16 años. Hoy está cumpliendo años. De hecho, me encontraron en la farmacia con su familia. Hermosos ellos. Así que me pidieron, por favor, mandarnos saludos antes de que Guille se vaya al colegio. Así que espero que todavía no se haya ido al colegio. No, llegate a la hora. Feliz cumple, Guille. Felicidades para todos. Y gracias por elegirnos, por acompañarnos siempre. Ahora vamos a las noticias. Antes de ir a la pausa, tenemos un avance en lo que se viene. Sí, y lastimosamente este hecho envuelve a un adolescente de tan solo 14 años. Él estaba volviendo a su casa de la capilla cuando fue arrollado por este vehículo. A la vuelta de la pausa les vamos a estar contando todos los detalles. A la vuelta de la pausa les vamos a estar contando todos los detalles. A veces vuelvo, a veces me extrañas, a veces te entretengo, pero siempre. A veces vuelvo, a veces me extrañas, a veces te entretengo, pero siempre. A veces vuelvo, a veces te entretengo, pero siempre. Motociclistas que tuvimos en esa zona, donde obviamente un carril estaba prácticamente cerrado. Ahora sí, tenemos dos carriles de ingreso para Ciudad del Este y uno de ingreso para Foz de Iguazú. Tenemos noticias para compartir con ustedes. Empezamos una ronda informativa bastante importante, teniendo en cuenta que estamos empezando los nuevos 30 minutos dentro de la programación de la mañana de cada día, Fer. Sí, nos vamos hasta el barrio Kennedy de la ciudad de Capiatá, en donde se daba este hecho terrible. Van a ver en la parte superior, ahí está. Esta camioneta que iba circulando, el famoso, iba bajeando, ¿sí? No tenía ningún tipo de conductor en su interior. Este vehículo que estaba estacionado unos metros más arriba, tenía desperfectos mecánicos. Es por eso que después termina bajando la calle sin ningún tipo de conductor. Y verán la desesperación en las imágenes del circuito cerrado. Era porque un menor terminó siendo arrollado, atropellado por este vehículo. Él iba saliendo de la capilla junto con otro compañerito, cuando tuvo que ser de esta manera auxiliado, porque él quedó atrapado entre la camioneta y un poste de hormigón que estaba en el lugar. Queremos compartir con ustedes el duro relato que hace su madre ayer hablando con nosotros. Que necesitamos una oración porque los médicos me dicen que todo depende de Dios. Que él está muy delicado y que en realidad sus dos arterias están totalmente destrozados. Sus vasitos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Y todo depende de Dios que él salga vivo de esta cirugía. Lo único que le pido es una cadena de oración más que nada. Una cadena de oración porque yo creo y tengo fe que Dios todo lo puede. Bueno, el relato duro de una madre que después salió corriendo desesperada cuando fue llamada por los doctores. El niño primero fue derivado al Hospital de Niños de Acostañú en la zona de Reducto y después ya trasladado al Hospital del Trauma, donde está en serias condiciones, en estado delicado de salud. Según testigos y la propia madre, él estaba saliendo de la capilla con un amiguito, con un compañero de 13 años, a quien imagínense, este niño le salva la vida a su compañero y él ya no puede escapar. Vamos a escuchar lo que decía una vecina. En ese momento ellos terminamos nuestro trabajo y se estaban retirando. Su papá estaba ahí adentro también, dentro de la capilla. El niño salió, yo estaba mirándole a los chicos porque hay muchos chicos, muchísimos niños tenemos acá en nuestra capilla. y vi que un grupo de chicos pasó, ¿verdad? Porque yo siempre controlo a los chicos que pasen toda la ruta para estar seguro también de que ellos pasen todo, ¿verdad? En ese interino salió el nene y de la nada vino el vehículo y a uno les tiró, ¿verdad? Al otro sí que le llevó por el muro. ¿Apetreo o yo puse sube el vehículo? ¿O yo puse sube? Sí, o yo puse sube peares. La mitad hay, yo puse la mitad que me había de 14 años, la camión Tingupe. Y el otro se quedó acá, allá pueden observar, está todavía el champiún del nene abajo de la rueda del camión. ¿Ustedes le conocen al propietario del vehículo, es vecino acá de la zona? Sí, acá, es vecino de la comunidad, nomás a la vuelta, nomás está su casa. ¿Qué manifestó él? ¿Por qué dejó ahí su vehículo estacionado? Y según tenía falla, tenía falla, venían del súper y tenía falla su vehículo, entonces dejó ahí. La solidaridad definitivamente cumple sueños. Belén Romero pudo festejar su fiesta de 15 años. Recordemos que ella es la adolescente que padece un avanzado tumor y gracias a todo el aporte de la comunidad de sus vecinos y también al gran apoyo que le dio nuestro compañero Jorge Escurra, quien desde el día uno acompañó su estado de salud y también el avance de su enfermedad, ella pudo festejar sus 15 años. Sin duda, todo fue como en una película de fantasía. ¡Gracias! 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 La noticia de último momento nos lleva a estar Raúl Bogalín en vivo y en directo. Raúl, buen día, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día, Chiche. Saludos a todos los televidentes. Estamos en Villa Elisa, en persecución al hecho de asalto que ocurrió a una transportadora en la ciudad de Caacupé. Ustedes no se imaginan la casa de quién este es. ¿De quién es la casa? A ver si uno de los sospechados del hecho, pero lo particular y lo llamativo de todo esto y que ya se venían sospechando, es que es de un personal policial. ¿De los que se les avisó? ¿De los que acompañó el traje? Un policía que habría dado cobertura luego del robo de la mercadería. Vamos a ver si podemos acercarnos al comisario principal, Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, quien está encabezando este procedimiento con la detención ya de este sudoficial, que también tenemos la información que estaba a meses nada más ya de llegar a la jubilación, nada más que meses le faltaba. Es del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, por lo que tenemos entendido. Eso fue lo que nos manifestó también ya acá los investigadores, de acuerdo al reporte que estamos teniendo. Vamos a ver si se puede acercar para hablar con nosotros el comisario Luis López, pero sí, ya ha confirmado un policía estaría involucrado también en este asalto que ocurrió en la zona de Caacupé. Y ya se venía manejando, ya se venía hablando de esta situación por la forma en que empezaron a trabajar, por la forma en que actuaron los asaltantes, no se descartaba esa posibilidad de la forma tan tranquila en que se movilizaban y después cómo huyeron también todo eso. Además de la utilización del logotipo de la Senat, la utilización del logotipo de la policía, alguien que sabía perfectamente cómo se tenía que hacer, hizo este procedimiento y ahora ya se logra la detención de uno de ellos aquí en esta residencia de Villa Elisa. Estamos con el comisario principal, Luis López, que nos va a hablar acerca de este procedimiento. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, un saludo a la audiencia y a la mesa de trabajo. Bueno, un personal policial resulta ya sospechado y detenido acá. Así mismo, en proceso de allanamiento en este recinto privado, la vivienda de un personal policial. Estamos procediendo justamente ahora a hacer los levantamientos correspondientes para nosotros un sospechoso que pudo haber participado en el hecho del lunes último. Entonces, el procedimiento se debe a eso. ¿Este qué implicancia habría atendido en el asalto, comisario? Bueno, nosotros tenemos elementos técnicos de la participación de esta persona en el lugar del hecho en varios seguimientos que le hemos hecho técnicamente. ¿A él lo ubican ahí en ese sector? Lo ubicamos en ese sector y en otros lugares donde ya hemos allanado en los días anteriores. ¿Se ven vehículos allí? ¿Alguno de esos vehículos se habría utilizado en el hecho también? Presumimos de que sí. Presumimos que uno de los vehículos que se encuentran adentro estuvo siendo utilizado en uno de los lugares también. ¿Es cierto que éste le habría dado la cobertura posterior al asalto a los que robaron la mercadería? ¿Estuvo en el intercambio incluso de transportador? Bueno, eso justamente dentro del contexto de las evidencias vamos a confirmar o desechar toda la participación que tenga esta persona particularmente con la vinculación de los hechos. El elemento que estamos teniendo son elementos muy importantes. De hecho que también estamos sujetos a recolectar otro tipo de evidencia para confirmar la participación directa de esta persona en el hecho. ¿Indicios que hayan levantado de este lugar específicamente, comisario, que hayan encontrado además de todo ya lo investigado? Bueno, ahora mismo estamos levantando todos los indicios. Los compañeros en compañía del Ministerio Público se están buscando dentro de los recintos todos los indicios que podrían levantarse. Gracias, comisario. A la orden. Vamos a seguir dejando trabajar al comisario principal, Luis López. Entonces confirmado ya un policía y aparentemente uno de los vehículos. En el fondo se ve, no se ve tanto de la reja, pero se ve que es un color plateado que habría utilizado para darle la cobertura posterior al hecho. Y estamos aquí esperando para que pueda salir y reiterar nada más esto, Fernando Fernanda, también Chiche, que en este caso esta persona estaba a punto ya de jubilarse. Ahora con el sumario seguramente se va a dar la baja y algunas cuestiones más que va a estar realmente complicada la situación porque todos los indicios lo ubican a él en el lugar del asalto. ¿La identidad de este efectivo policial todavía no tenés a mano, Raúl? Todavía no tenemos. Justo se retiró también el comisario López y no pudo todavía proporcionarnos, pero el apellido es Romero, por lo que tenemos entendido. Romero es lo que nos adelanta. Pero ya en instantes vamos a tener completito el dato de esta persona que ya está detenida en estos momentos. Que no tiene nada que ver con esos policías que le estaban custodiando la carga que eran de antiterrorismo, ¿verdad? No, 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 no. No es. Este es del departamento de automotores. Sí. Él estaba custodiando ya la mercadería robada. Una vez que se robó. Le dio cobertura para que pueda salir. Exactamente. Ok. Estaba en la zona mediante trabajos técnicos. Llegaron a él. Claro. De que lo ubicaron en el lugar y que posteriormente él fue quien dio la cobertura. Incluso se lo ve en el vehículo que se está revisando ahora. A él se lo ve dentro de ese vehículo que estaba siguiendo al vehículo que llevaba la mercadería robada. Ok. Bueno, importante entonces hacer esa aclaración porque mucho también se sospechaba de esos efectivos policiales que hacían, los que eran del departamento contra el terrorismo, trabajando y dándole cobertura a un camión que estaba llevando productos electrónicos. No tiene nada que ver con esos efectivos policiales. Básicamente, Raúl, el darle cobertura significa avisarle a los asaltantes por donde pueden ir. Hacia acá hay policías, hacia acá no. Las recomendaciones para la seguridad. Claro. Ese acompañamiento es lo que hacía entonces para aplicar simplemente. Darle cobertura. Le siguió al camión. También empezó a dar esas informaciones. Él estuvo en el lugar. Sí. Bueno, gracias Raúl. Acompañó al camión. Ya vio el traslado del camión transportador original que llevaba la mercadería al otro camión ya que posteriormente se llevó lo robado. Bueno, te agradecemos Raúl. Vamos a volver contigo cuando la información así lo amerite. Hasta luego. Hasta luego Raúl. Muchas gracias. Bueno, vayamos a esta situación que se dio en el barrio modelo San Francisco. En plena feria de emprendedores. Miren la balacera que se generó. Y el barrio 92 se generó. Que seeleró. Bueno, ahora ha intentado la tinctura, mira, ¿eh? Máteme el agua, yo me he venido a secar. Es sorpresa que me encuentro con mi toallita boja. Después de meterse el agua, yo salí a secar. Es sorpresa que se encuentran con la tulla. ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Hace nada, un poquito más! ¡Eh! 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 Último, último! ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Acudimos al lugar, lastimosamente, así como posterior verificamos en el video, tardaron 3 a 4 minutos nada más en derivar a través de un vehículo particular a la víctima al centro de trauma, al hospital de trauma y nuestro personal que llegó al lugar del hecho no obtuvo colaboración de ninguno de los presentes en ese momento no obtuvimos ningún dato posterior ya en contacto individual, en privado con algunos vecinos se obtuvieron datos del posible autor y a través del video presentado a los posibles testigos identificaron plenamente que si era una persona identificada como Lucio Rodas que ya tiene varias denuncias en esta comisaría aparentemente el mismo cuenta con prisión domiciliaria en la ciudad de Ñenbu y suele aparecer por estos lares a realizar sus fechorías en horarios críticos ya en horas de la madrugada principalmente si estaría prófugo por el momento porque ya hicimos consultar en el lugar donde consta su prisión domiciliaria la comisaría jurisdiccional acudió al lugar y no lo encontró ahí supuestamente por cuestiones de facciones criminales se dice que la persona herida era parte del PCC cosa que no consta, no tenemos ningún relacionamiento sobre él y el PCC en la investigación pero el prófugo sí sería miembro del clan Rotella seguimos, estás marcando a Luchi para el blooper 6 y 46 ya así nos marcamos el primer blooper primaveral sí, primer blooper primaveral así mismo bueno, son las 6 de la mañana con 46 minutos tenemos que seguir y tenemos más enlaces el día de hoy ya está en vivo y en directo Evelyn, ¿cómo estás Eve? buen día señorita ¿cómo están? ¿qué tal por allí chicos? buen día bienvenida bienvenida a su luna de miel toda una mujer, una señora señora Evelyn señora Evelyn, no más señorita señora Evelyn, ¿cómo le va? señora Evelyn doña Evelyn, sí ya estoy en el equipo ahí de Edwin y compañeras claro que sí, bienvenida claro que sí gracias, gracias compañero gustazo da Evelyn, así que no te preocupes que se vean estos que nos están casados todavía ¿en serio? sí, sí bueno, bueno, muchas gracias gracias compañeros después de un merecido descanso también ya estamos con todas las pilas para seguir informando desde exteriores y en este caso yo les comento que acudimos al llamado de estos vecinos quienes están preocupados y estamos en Loma Puita porque queremos mostrarles que este vehículo se encuentra abandonado ya desde hace varios días fíjense que llama poderosamente la atención porque obviamente absolutamente nadie aparece por aquí como dueño o encargado se dejó así estacionado y se quedó aquí la preocupación de estos vecinos porque por supuesto podemos hablar de distintas situaciones y nos va a comentar un poco aquí don Miguel López que incluso ya hicieron la denuncia policial don Miguel y cómo avanza la investigación ¿se tiene alguna novedad? La policía también dijo que está a cargo de la municipalidad que la municipalidad tiene conocimiento ya y ellos ya no pueden llevar más de por sí nomás en la comisaría pero la municipalidad no viene tampoco a ver no sé si ese día que se dejó acá dice que vino a pedir agua a mi señora acá y le dijo que quería dejar acá si no molesta el auto acá y yo le dije que no que no me molesta y me dijo que esta mañana una tarde vino y me dijo esta mañana ya busqué mucho mecánico para venir a llevar y no conseguí y mañana voy a volver a buscar y si puedo dejar todavía acá pero me dijo no tengo luego plata para pagarle al mecánico por eso seguramente que no quiere venir me dijo y nadie quiere venir a llevar me dijo ¿la señora entonces le pasó? sí señor ¿vos qué viste en él? ¿qué características? ¿era un hombre? un poco lo le miré porque vino en apuro lo vino a llevar el agua una persona solo estaba yo estaba acá al lado de mi camioneta me vino llegando y me dijo señor me dijo yo soy el dueño de ese auto y puedo dejar acá no te va a molestar me dijo y no le dije ya que yo tengo salida acá y después me dijo busqué esta mañana muchos mecánicos y no conseguí mañana voy a volver a buscar y puedo dejar este acá me dijo voy a venir a llevar ahora y así nomás me dijo es un muchacho flaquito con bigote blanco bueno ahí está entonces la declaración de estos vecinos hay que por supuesto darle seguimiento al caso y pedirle a la policía a la municipalidad de Asuncio porque estamos en Loma Punta puedan intervenir a este pedido ¿verdad? fíjense que el vehículo tiene la chapa incluso como para poder identificar al propietario siempre cuando hablamos de vehículos abandonados también está la posibilidad de que se haya utilizado para algún caso de hurto algún hecho delictivo así que este es el reclamo entonces tempranero que tienen estos vecinos aquí de Loma Punta y está bien que lo hagan en este caso Evelyn porque generalmente es eso algún robo algo que dejaron el auto abandonado ahí hay que ver si pesa una denuncia sobre ese vehículo una vez que se confirma el propietario de esa chapa a ver si no se utilizó para eso porque si tú algún desperfecto mecánico no creo que muchos días pueda estar estacionado ahí son varios días ya así que bueno gracias a los vecinos que están denunciando porque están muy preocupados y si alguien reconoce este vehículo la chapa que bueno que se comunique con nosotros así podemos dar seguimiento a esta noticia gracias Eve son las 6 de la mañana con 50 minutos seguimos con más recomendaciones aquí en la mañana de cada día y en esta mañana te queremos dar ese empujoncito para ese negocio que tenés y de la mano del Banco Familiar en este mes de septiembre te damos la fuerza que necesitas pedir tu préstamo hasta 50 millones de guaraníes con cuotas promocionales solo por este mes de septiembre aprovecha esta mega promo para microempresarios solicita hoy en la sucursal más cercana porque si te ayuda a crecer en familiar Banco Familiar el banco para vos a través de todas las redes sociales y su página web y también línea telefónica podés tener la información necesaria para poder acceder a esta gran promoción de septiembre el viernes hubo fútbol el domingo también hoy hay exa obviamente nos duele todo el cuerpo pero con quitadol fuerte solucionamos los dolores y podemos ir a todos los partiditos habidos y por haber si te duele la cabeza el hombro la espalda el pie la espalda baja el cuello el brazo por supuesto si te duele la pierna el jopuy chupé quitadol fuerte ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor por algo es la marca preferida de los paraguayos hace como chiche corte que manejó 2500 kilómetros el fin de semana 880 para ser exactos ahí está para ser exactos y obviamente metro 93 le duele la cintura todo encorvado bueno quitadol y listo puede llegar hoy al programa sin problemas para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides el jopuy chupé quitadol de lasca nuestra calidad su seguridad de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico vamos a hablar ahora de las ofertas de tupí tenés que aprovechar mirá lo que tenemos para vos en esta mañana mientras estemos al aire esto puede ser tuyo el aire jam de 12.000 BTU con este intenso calor que vivimos en el país el aire jam es tu mejor solución es el aire más potente y eficiente del mercado está comprobado por su excelente rendimiento y obviamente proviene de las mejores fábricas del mundo durante el programa te lo vas a llevar a tan solo 15 cuotas de 200.000 guaraníes cuando el precio normal es 15 cuotas de 269.000 guaraníes con esta oferta ahorrás 1.065.000 guaraníes aprovechada la super promo durante el horario del programa enviando un mensaje por whatsapp al más 59521 5699000 y listo es la gran promo que te trae tupí primera oferta porque Luchi tiene otra más si yo te traigo este combo que no te puede faltar en tu cocina mira por favor lo que es esta freidora de aire para que te olvides del aceite las grasas saturadas el exceso de calorías vas a poder cocinar todo papas fritas milanesas nuggets carnes pollos y muchísimo más hoy viene en juego con estas ollas de 12 piezas que es el combo más pedido de tupí además viene con 3 tuppers incluidos disponibles en 2 colores rosa y rojo a tan solo 10 cuotas de 86.000 guaraníes así que hace tu pedido al 021 569.000 porque después de las 9 y 15 el precio vuelve a ser el de 10 cuotas de 115.000 así que aprovecha porque te vas a ahorrar muchísimo con esta super oferta que nos ofrece tupí buenos días saludos a Luchi Vanessa es Minga o a su otro de los mensajes dice bendecido día mi gente la mañana de cada día gracias Delia me manda un saludo Chiche me llamo Mayra saludos Mayra buenos días saludos en Montiel Potrero buen día la mañana de cada día feliz inicio de semana éxitos para todos buen día tíos ya me desperté soy Derek de Villalles muy bien ya se despertó Tamara Barúa está cumpliendo 16 años felicidades Tamara excelente programa desde Encarnación Itapúa que mucho movimiento por Itapúa con respecto al rally y el fin a ver desde Villa Halles también nos está viendo están viendo el programa Bianca de Mariano Roca Alonso también besos muy bien cómo están chicos acá full viendo la mañana de cada día el mejor periodista Ascurra lo que hizo por Belén el resto de los periodistas cepilleros de gobierno ahí felicidades para Ascurra a nuestro compañero muy noble lo que hizo Chiche quiero saludar a mi mamá que dice Epifania Cañiza está de cumpleaños saludos desde Capuidad muy bien 25 de diciembre prendidos al programa saludos para la querida Fer me encanta el programa buen día saludos me llamo Daisy Carvalho soy de San Antonio las chicas hermosas de Corinda saludos para todo el canal y acá dice felicidades al CBAP hoy cumple 39 años el club de vehículos antiguos del Paraguay así que un abrazo muy grande para toda la gente del CBAP para todos los que forman parte de este fantástico club hoy ahí festejo nos vamos a la pausa con los mensajitos de la gente y enseguida volvemos con mucho más de la mañana de cada día nos fuimos detonando de a poco y tal vez nos encontramos en el medio de una aventura a veces pasajera a veces perdura las enseñanzas es un buen maestro no lo guardo en un cuaderno lo llevo aquí dentro a ser buena gente nos enseñan un manual y respetar te voy a veces vuelvo a veces me extrañas a veces te entretengo pero siempre siempre a veces vuelvo a veces me extrañas a veces te entretengo pero siempre siempre 7 en punto 28 grados la temperatura en este lunes 23 de septiembre estamos oficialmente en primavera miren la cantidad de autos muchísimos autos ingresando al centro otros saliendo estamos en vivo y en directo desde la costanera de Asunción está bastante nublado por favor a cuidarnos porque estamos nuevamente con una mala calidad del aire en breve vamos a tener los reportes así que por favor a usar tapabocas a evitar las actividades al aire libre si es que podemos y a cuidarnos mucho sean todos muy bienvenidos sabemos que se van sumando muchos a partir de las 7 a la mañana de cada día así que hoy tenemos muchísima información para ustedes tenemos SNT al natural el bloque del desayuno cocina deportes y muchísimo más para ustedes así que ahora avanzamos y vamos a este reporte bien completo del pronóstico del tiempo El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba Iniciemos viendo los datos generales para el día de hoy lunes para arrancar con toda la energía esta jornada esta nueva semana hoy va a ser mucho calor se esperan temperaturas altísimas así que a prepararnos mínima de 28 grados para el día de hoy lunes máxima de 36 grados un 57% de humedad y vientos a 18 km por hora provenientes del sector noreste ahora pasemos a ver todos los detalles más específicos tenemos toda la información tanto para la mañana como para la tarde y también para la noche así que ya podemos ver en pantalla todos los datos bien completos la mañana estará calurosa con el cielo escasamente nublado vientos moderados del norte mínima de 28 grados y máxima de 32 grados se espera una tarde bastante calurosa también con el cielo parcialmente nublado vientos moderados del norte que se mantienen mínima de 33 grados y máxima de 36 grados y la noche estará bastante calurosa con el cielo despejado vientos moderados del norte mínima de 28 grados y máxima de 31 grados así que hoy seguiremos con este calorazo vamos a ver si esto va a continuar en la semana o si vamos a tener algún descenso de temperatura ya podemos ver el pronóstico extendido para los tres siguientes días mañana martes vamos a seguir con estas temperaturas bastante altas será un martes caluroso con el cielo parcialmente nublado vientos moderados del norte luego variables mínima de 25 grados y máxima de 37 grados el miércoles vamos a seguir también con estas temperaturas altas será un miércoles caluroso con el cielo parcialmente nublado nublado vientos variables luego del sur mínima de 25 grados y máxima de 35 grados y el día jueves si tendremos un descenso de temperatura vuelven las lluvias al país será un jueves cálido a fresco con el cielo mayormente nublado vientos moderados del sur lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas un 80% de probabilidades mínima de 18 grados y máxima de tan solo 21 grados para el día jueves así que vamos a estar descansando un poquitito del calor a partir del día jueves y vamos a estar con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas ahora pasemos a hacer el recorrido virtual a nivel país el que lo hacemos diariamente por supuesto esperamos sus mensajitos saben que está habilitadísima nuestra línea de whatsapp al 0984 444 450 se pueden ir comunicando iniciamos con la zona norte vamos hasta Fuerte Olimpo Mariscal Estigarrivia también Pozo Colorado y Concepción con mínimas de entre 26 y 27 grados y máximas que alcanzarían los 42 grados en San Pedro Pedro Juan y Salto del Guairaz se esperan mínimas de entre 23 y 25 grados y temperaturas altas también máximas de 39 grados en Asunción la capital mínima de 28 grados y máxima de 36 grados para el día de hoy vamos ahora a esta ciudad del este también Villarrica y Encarnación con mínimas esperadas entre 23 y 25 grados y máximas que llegarían a los 35 grados y por último recorramos Pilar y San Juan Bautista Misiones con mínimas de 25 grados y máximas que alcanzarían los 36 grados así que así estaremos el día de hoy con temperaturas altas mucha humedad pero sin probabilidades de precipitaciones a partir del jueves sí un 80% de probabilidades y estaremos con el descenso de temperatura que mencioné así finalizamos este reporte bien completo del pronóstico del tiempo siendo las 7 de la mañana con 4 minutos llegó el mes de la primavera y la juventud y los precios bajos de la bomba lo saben porque florecen oportunidades en todas las secciones por algo somos el número uno de los precios bajos siempre supermercados la bomba precios bajos todos los días vamos a las noticias porque en brasil detuvieron a alias norteño él es nelson gustavo amarilla eliseche un paraguayo de 39 años que fue detenido por la policía en el estado de paraná específicamente en la localidad de cascabel es señalado de ser el jefe el número uno actualmente del primer comando capital en la zona de pedro juan caballero y con actividades ilícitas y hechos de lavado de dinero incluso entre amambay y pontapona él fue detenido en brasil será enviado según medios brasileños al paraguay en las próximas horas atención a esto puente de ñandutí o discoteca unos jóvenes instalaron un parlante con música alto volumen bailaron en el mismísimo puente de ñandutí como observamos en las imágenes incluso presten atención a este dato los automóviles que pasaban debajo les derramaban cerveza toda esta situación ocurrió el fin de semana así que una farra en pleno puente de ñandutí ahí están las imágenes de lo que fue captado por nuestra teleaudiencia de las luces la música y la cerveza que iban derramando los vehículos que pasaban debajo del puente increíble pero real en un zoológico de China sus encargados se han visto obligados a admitir su mentira y es que en la zona de pandas tenían en realidad perros pintados los cuales delataron el engaño cuando empezaron a jadear y ladrar frente a los presentes marley coffee feel the love from every bean ya estamos en el momento del desayuno esta mañana y él está desayunando ¿cómo le va? buen día Rodri no me aguanté no me aguanté no me aguanté no me aguanté ¿cómo le va Rodri? hola Rodri hola Rodri ahora sí estoy con toda la me duele mi toco ¿qué pasó? me duele mi mi trastorno obsesivo compulsivo ¿por qué? no vino tu no porque estos tres son todos iguales ah claro y ese no y ese era para vos ese para vos él me ha discriminado en algún momento del día yo te doy ella se autopuso en el saco yo te doy ese lucho porque a mí no me gusta en realidad yo dije bueno a uno le va a tocar lo diferente que quiera agarrar agarra de verdad y así bueno en fin bueno pero bueno ¿qué estamos tomando hoy señor? hoy estamos meeting morning qué gusto cafécito de lunes para iniciar con todo mañana que vamos a estar más despiertos ya vamos a tomar ¿qué? ¿qué te pasa? toma yo también llevo otro yo hoy voy a ceder mis megalunas me estoy jugando no voy a comer ¿qué? ¿y este milagrito de Dios? ¿qué es este milagrito? ¿hasta qué hora? ¿hasta qué hora? hasta el corte solo el corte de dieta ah ok ahí te creo sí porque vi otra cosa en la pausa el margen de eso exacto bueno ¿qué tenemos hoy para Marley Coffee? recomendaciones para poder disfrutar el mejor café de todos estos roles queremos todo lo que ustedes necesitan quieren el café siempre alegra la vida en primavera ni hablar yo me tomé un cafecito el fin de semana mirando el patio las primeras mariposas que van llegando qué lindo momento las abejitas los talleres que van y buscan el polen de las primeras colores los colibríes los talleres sí los cuneces también bueno Marley Coffee un café 100% orgánico de granos de origen arábico puedes disfrutarlo en sus tres versiones café de grano molido instantáneo oleofilizado encontralos en marleycoffee.com.py y en los principales supermercados del país marleycoffee un café para todos arroba marleycoffee.paraguay ¿hacia sus casas hay mucurés? sí, yo tengo una familia a mí se me vienen metiendo gatos en la casa pero eso es bueno yo no tengo gatos bueno el vecino tiene pero son como míos porque usan mi patio es un clásico y comen de todo lo que hay bueno disfrutamos del desayuno mientras coman molido coffee y gracias también por supuesto a Claudio porque cumplió con su palabra y a toda la familia porque tenemos las medialunas argentinas lo prometido es deuda y cumplió cumplió y hoy nosotros vamos a cumplir con Claudio con respecto a los horarios si no mañana tenemos otra de chipa está haciendo de todo para que no cumplamos por eso vamos a la tapa de los diarios está dejando ser tapa de diarios ya estamos en la tapa de los diarios aquí con Fer y con Edwin obviamente en la parte deportiva así que vamos con ABC Color desaparecen valiosos bienes en declaración jurada de protegido de Bachi en última declaración escondió vehículos, inmuebles y acciones Félix Hernán Jiménez es el flamante presidente de la Agencia Nacional de Tránsito que tiene como como poderosa credencial el ser amigo íntimo del presidente del Congreso Bachi Núñez esto tal vez explique que no tema presentar su más reciente declaración jurada en la que solo reporta poseer dinero en efectivo y no consigna costosos bienes y acciones Jiménez era el representante legal de una empresa de Bachi que fijaba sede en el local de la Opasi una ONG manejada por el clan Núñez pasamos ahora a la imagen que trae el diario ABC Color porque preparan costoso plan de rescate del lago si es el MOPC el que alista este nuevo plan tras el fracaso de varios planes anteriores para recuperar el lago de Pacaray estaba viendo y de hecho dice ABC que este préstamo del BIT todavía tiene que ser considerado y aprobado por el Congreso y hay que ver 154 millones son 154 millones de dólares bueno mira con tal de que funcione y que mejore el lago porque a veces está en una situación bastante compleja el tan lindo y anhelado el lago azul de Ipacaray que azul ya no tiene nada no vamos a otro título más abajo primaveral a Bucheo a Santi Peña subió a la tarima en calle Palma y provocó rechazo juvenil mala labor de Nenecho traba ingreso genuino a Asunción es otro de los títulos a Senadora Transfugas el incendio móvil del Congreso cuando iba a hacer acciones particulares se iba a visitar a su marido en Concepción otro título bicameral anti ONG podría usar el garrote vía judicial lo define hoy vamos a la siguiente a la siguiente etapa vamos a La Nación en la parte superior habla de ABC Color Chiche sí porque antes apoyaba la CBI ahora la cuestiono otro título al lado Estados Unidos tratan de evitar más guerra en Oriente Medio el título principal coinciden en debatir sobre reforma laboral el presidente de la Unión Industrial Paraguaya Enrique Duarte y Julio López que es representante de la Confederación de la Clase Trabajadora coincidieron en que el debate de la reforma laboral debe ser abordado con la participación de todos los sectores y debe darse con mucha seriedad y con un consenso general apuntó Duarte mientras que López dijo que hay muchos problemas de fondo no solo el alto desempleo sino que también la informalidad vamos a la imagen porque envían más militares para seguir el combate del incendio en Choboreca el fuerte viento agravó la situación en el Chaco no permitía que con vehículos se pueda ingresar estaba en una zona muy complicada sí y un contingente de 21 militares equipados para hacer frente a los incendios forestales fueron los que partieron en esa zona nos explicaban también que son varias las estancias que tienen el nombre Choboreca y entonces cuando uno dice hay un incendio en Choboreca muchas veces se suele confundir hay veces que es en la reserva y otras veces que es en las instancias creo que son 3, 4 que se llaman así ah mira vos por la zona bueno ahí genera un poco de confusión acá lo importante es poder prevenir y evitar estos incendios forestales bueno tenemos una triste noticia en el ámbito periodístico sí falleció el periodista Christian Nielsen ayer hasta siempre dice la nación bueno nuestras condolencias para familiares amigos y colegas justamente Christian Nielsen vamos ahora a continuar tenemos el suplemento deportivo del diario La Nación como un adelanto a deportes señor más para Olimpia dice el título haciendo referencia que el puntito en el 0 a 0 en el clásico más añejo termina beneficiando un poco más a Olimpia si bien se le acercan los perseguidores el tema es que Guaraní queda muy muy lejos en la foto aparece Canterito luchando uno de los balones con Sarza otro joven futbolista en este caso de Olimpia añejo clásico sin goles en la toldería Guaraní tuvo buenas chances no convirtió y quedó a 8 puntos del decano por eso es que el punto no le sirve mucho a Guaraní que sigue como único líder Olimpia le sigue sacando 3 a Nacional que descontó en esta fecha porque le ganó 2-0 a Trinidense Cerro también descontó porque le ganó 1-0 a Ameliano Cerro quedó a 4 puntos Libertad es otro que descuenta porque le ganó a Tacuario y queda 6 ya es cuarto Libertad Guaraní Olimpia 0-0 pero hoy 2 de mayo con Sol América si gana 2 de mayo también se va a acercar bastante va a quedar a 4 del decano y Luqueño con General Caballero a las 20 cerrarán la fecha Gracias Edwin pasamos ahora a la siguiente portada de 5 días remesas familiares ingresan casi 400 millones de dólares al cierre del mes de julio las remesas enviadas por compatriotas en el exterior alcanzaron casi 400 millones de dólares representa un 14% en comparación con el mismo periodo del año pasado si hay incremento España Estados Unidos y Argentina continúan siendo los principales países de origen bueno vamos a otro título depreciación de la moneda es aún moderada lo dijo Miguel Morales miembro del directorio del Banco Central del Paraguay explicó que la devaluación del guaraní frente al dólar fue de aproximadamente 5% hasta el momento un efecto todavía moderado con un impacto limitado en la inflación y esto se debe a que la baja en los precios de las materias primas y las altas tasas de interés ejercieron la presión sobre la moneda si señor vamos a otros títulos más abajo Redietz proponen modificar ley de zona franca para megaproyecto industrial commodities recomiendan que la región comience a imponer su posición productiva y en una entrevista que trae el diario 5 días el grado de inversión debe ser un motor generador de empleos bueno completamos así 5 días y vamos a última hora son las 7 y 17 graben y la mitad de cámaras del 9-11 están en funcionamiento sin control se hallan varias zonas rojas de asunción y también capitales departamentales de las más de 1600 cámaras que están instaladas solo funcionan 811 chiche que bárbaro en tanto de reportes de inseguridad llegan a 11 reportes por hora si y el proveedor de estas cámaras tiene un contrato por casi 31 mil millones de guaraníes bueno a respetar el contrato y a poner en funcionamiento estamos hablando de las cámaras más importantes la del sistema 911 bueno paisaje que preocupa también trae hoy última hora si en la foto aparece el conocido peñón de limpio anteriormente solía estar colmado de agua toda esa zona de piedras que se pueden observar ahora por la situación crítica del río paraguay tenemos un título lateral izquierda sube precio de sustitutos de la carne vacuna del otro lado selensky envía un mensaje a peña le pide apoyo ante la organización de naciones unidas el banco central del paraguay espera créditos más baratos más abajo hospitales no dan abasto y hasta en la intemperie deben esperar los pacientes salud analiza alternativas al lado vemos la imagen de raúl benítez diputado el desafío está en crear un equipo joven y lograr la renovación en los espacios completamos así con las tapas de los diarios del día de hoy que tenemos ahora vamos a la cotización de monedas 7 de la mañana con 18 minutos y tenemos este último reporte del día del estado actual del mercado cambiario así que ya podemos ver nuestra placa con toda la información correspondiente al día de hoy lunes el dólar se mantiene en ambos casos a la compra 7.650 a la venta 7.730 el euro también se mantiene en ambos casos a la compra 8.450 a la venta 8.800 el peso a la compra 5.4 a la venta 6.7 también se mantiene en ambos casos y el real si en ascenso a la compra 1.385 y a la venta 1.440 hablemos de Redoxone que nos acompaña en esta mañana y nos cuida también en la primavera por supuesto el nuevo Redoxone es de triple acción con la fórmula más completa tenemos vitamina C de zinc necesario para enfrentar los cambios de clima y fortalecer las defensas contra virus y bacterias por eso en esta primavera no te conformes con solo vitamina C elegir Redoxone triple acción la fórmula más completa para comenzar tu día ahora es momento de hablar de Exbri los mejores neumáticos las mejores cubiertas son de Exbri están en el país y llegaron a Asunción en su nueva sucursal de Asunción Exbri ofrece una amplia gama de cubiertas para todo tipo de vehículos destacándose por su calidad y rendimiento superior además cuentan con promociones especiales de inauguración que no querrás perderte Exbri Eusei Bellara la seguridad y satisfacción de sus clientes es su prioridad gama tiene lo mejor para vos y lo sabes bienvenidos a la revolución en planchitas presentamos la solución definitiva la planchita gama para un pelo brillante y sin frizz en una sola pasada con gama puedes hacerte ondas o también un alisado perfecto en la mitad de tiempo y la temperatura ideal en segundos descubrir la tecnología innovadora que protege tu pelo con resultados profesionales encontrar tu nueva planchita visitando las redes sociales arroba gamaitali.pi y en la web www.gamaitali.com.pi gama porque tu pelo merece lo mejor gama lo sabes muy bien muchas gracias la gente que está enviando sus mensajes dice me encanta el programa muchas gracias se llama Mayra un besote enorme para Mayra gracias Mayra Daisy Carvallo soy de San Antonio acá una persona pide ayuda deja su número de teléfono está necesitando justamente porque tiene la receta y los medicamentos que necesita el número 0181489942 para la gente pueda ayudar y pueda en este caso comprar es de Mingaguazú esta persona apelamos a la solidaridad hermosas las chicas saludos para todo el canal saludos para Julio Jiménez es mi amor de parte de Leque hola que lindo ese país Paraguay algún día por ahí saludos desde Fernando de la Mora saludos de Clorinda soy de Itapúa mandan saludos a Fernanda el querido Cacho Michael o Michael también se llaman así felicitar a este hermoso grupo por favor a ver al hermoso grupo bueno para la comunidad saladeña manda saludos Eyuque dice por acá a ver a dónde tenemos que ir a ver cuál es el menú del día de hoy a ver el desayuno voy a ir abajo ahí sí 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 opa unas marineras no tortillitas epa qué pinta unas tortillitas a esta hora de la mañana como en derro tortilla con café come mi mamá Andrés Núñez Capietá manda saludos desde Encarnación Chiche y Fer buen día saludos desde Carapay dice departamento Amambay Sele Abogado también saludos para ella Natroche Carlos Cañete desde la costanera Norte abandonaron estos perritos mi hija los rescató si alguien quiere adoptar porque tengo un perro que no les dejan paz dice esta situación de gente que abandona perros qué complicado ahí están dos perritos y qué lindos son marroncitos lindos bueno ahí está el número de teléfono si quieren en este caso contactar con esta persona desde Lira están viendo el programa muchísimos mensajes el número de Whatsapp de Tupi 5699000 es el número de Tupi efectual la vestimenta de Fernanda Jessica una de tus fans dice hermosas bendiciones gracias a Leonardo Villanay también saludos reclactores la mona y tiran la basura animales muertos motocardos y todo lo que quieran tiran su basura no se puede caminar por la vereda y nos mandan un reporte tremendo qué terrible y a la basura que dejan por Dios qué pena cómo duele ver a nuestro país así bueno muchos mensajes gracias a todos nos vamos a la pausa porque ya llega el bloque deportivo Luchi nos vamos con los mensajitos sí sí vamos con los mensajitos tenemos una imagen a ver en relación al mensaje que enviaron de Fer dice a ver cuál es la ropa de Fer hoy tienen tiempo para todo ahí está qué restado dónde está Wally dónde está Wally ahí está antes de ir a la pausa hoy hay un cumpleaños importante sí el cumpleaños de Berta sí pero tal material o no tal material no pero igual le tenemos que mandar salud bueno estábamos buscando porque Berta Rojas no solamente tuvo varias comunicaciones con nosotros vía Zoom sino que también tuvo en varias oportunidades visitas acá en el programa y hay que decir es la ganadora de los Grammys latinos decímen a quién no quiere llevarse ese título tan importante y ella lo obtuvo ella lo tiene así que le mandamos un besote enorme feliz cumpleaños para la queridísima Berta Rojas con este video de ella vamos a ir justamente a la pausa compartimos por favor la imagen para poder ver a pleno esto que conlleva una fecha muy pero muy importante la queridísima Berta Rojas teniendo en cuenta que hoy está cumpliendo un año más de vida y otro dato importante y quiero agradecer muchísimas gracias al querido Roberto Coronel que siempre nos pasan los datos ella nació en Asunción el 23 de septiembre del año 1966 docente guitarrista clásica paraguaya galardonada con el premio Grammy latino por su disco legado que fue en el año 2022 y que lo celebramos aquí en el programa como mejor álbum de música clásica el mismo material recibe otra estatuilla como mejor obra composición clásica contemporánea para la obra que fue escrita por Sergio Azat o sea estamos hablando de una persona sumamente increíble no solamente por su talento artístico sino que por su don de gente una persona que hace poco nada más estuvo en la zona sur del país en esa zona de las ruinas dando un show realmente tremendo para una conocida marca automóviles que ella es figura y embajadora una trayectoria trayectoria digo bien impecable así que le mandamos felicidades a Berta Rojas que está de cumple siempre la esperamos aquí por supuesto una gran referente del arte a nivel internacional que nos está representando hace muchísimo tiempo y esa guitarra la Rojita que tuvo una experiencia bastante particular particular en el sentido porque desapareció un tiempo después volvió a aparecer logró recuperar y bueno hoy esa Rojita está con ella con Berta Rojas para que podamos deleitarnos con su música así que con este sonido nos vamos a la pausa y viene enseguida el bloque deportivo a veces voy a veces vuelvo a veces me extrañas a veces te entretengo pero siempre bueno estamos luego del bloque deportivo aquí en la mañana de cada día para recomendarles siempre lo mejor y por supuesto el banco familiar nos acompaña en la mañana de cada día con las mejores promociones y las mejores ofertas y presta atención a esto porque el cero kilómetro que te mereces lo podés tener ahora con banco familiar y lo vas a pagar recién a los 60 días ve ya tu préstamo para vehículos con tasas del 8.9% de interés y hasta 60 meses de plazo además de regalo vas a llevarte el polarizado totalmente gratis visita la sucursal más cercano llama al asterisco 3322 para conocer más promociones del banco familiar banco familiar el banco para vos acompañando la mañana de cada día a veces cuesta reiniciar la semana laboral si tenemos acidez por eso te quiero hablar yo de clansol aquí ya tengo mis cápsulas de clansol o meprasol de 20 miligramos para que vos lo tengas siempre a mano principalmente si sos de las personas que antes de comer tiene que pensar mucho si te va a dar acidez si te conviene comer otra cosa vos tenés que olvidarte de vivir preocupado porque con una cápsula de clansol al día tenés la dosis justa de meprasol para eliminar los síntomas gástricos ya sea que estés pasando por un cuadro de acidez dispepsia ardor o reflujo durante 24 horas vos vas a estar tranquilo además es apto para celíacos y vienen diferentes presentaciones vuelve a sentirte bien con clansol de laboratorios lasca nuestra calidad su seguridad vamos con las ofertas que tenemos de tupi para todos ustedes y por supuesto sube la temperatura en esta primavera y el aire jam es necesario imagínense no son ni las 8 bueno ahora si justito las 8 y tenemos 28 grados de temperatura así que tenés que tener el aire más potente y eficiente del mercado el aire jam es tu mejor solución para estas altas temperaturas y esto está comprobado por su excelente rendimiento y obviamente proviene de las mejores fábricas del mundo durante el horario del programa te lo dejamos ante sólo 15 cuotas de 200.000 guaraníes cuando el precio normal es 15 cuotas de 269.000 guaraníes con esta oferta vas a ahorrarte 1.065.000 guaraníes así que aprovecha ya mismo y llama al 021-569-9000 y listo esto es válido solamente durante el horario del programa que nos queda una hora con 14 minutos aparte del aire jam de 12.000 BTU tenemos otra oferta para vos si yo tengo este super combo que no te puede faltar en la cocina empecemos con esta freidora de aire jam para que te olvides del aceite las grasas saturadas el exceso de calorías hasta poder cocinar todo en ella como papas fritas milanesas nuggets carnes pollos y muchísimo más aparte viene en combo con un juego de ollas de 12 piezas que es el combo más pedido de Tupi porque tiene todo lo necesario para tu uso diario además viene con 3 tuppers incluidos disponibles en 2 colores rosa y rojo hace tu reserva al whatsapp al 021-569-9000 y te lo vas a estar llevando a tan solo 10 cuotas de 86.000 guaraníes tenés una hora 13 minutos y 35 segundos para aprovechar porque después el precio volverá a ser el de 10 cuotas de 115.000 así que aprovecha esta super oferta que te ofrece Tupi bueno y siendo las 8 y 1 tenemos la oportunidad también de disfrutar de algo muy importante para estas altas temperaturas y es un rico y refrescante tenere y encima te contamos que podés ganar 2 millones de guaraníes todos los días chiche corte así mismo Luchi García para poder aprovechar tu santa suerte la gran promo que te premia con 2 millones de guaraníes por día hoy empezás la semana con 2 millones si vos solamente tenés que comprar tu paquete de hierba envías el número de lote y la hora de fabricación del producto que aparece aquí mire aquí está ahí se ve ahí está toda la información correspondiente envían esa información al 0984-0030-00 y listo solamente tienen que guardar el paquete para poder retirar la plata y con la clásica esta hierba la naranja tenés doble chance de ganar es una promo realmente fantástica así que le voy a hacer ir a Luchi porque Santo Tomás ya tomó en el bloque anterior porque el primero siempre es para Santo Tomás siempre y mientras Luchi disfruta justamente de un rico terreno vamos a la pausa la vuelta más noticias informaciones pronóstico del tiempo hoy tenemos esceneta natural tenemos enlaces también para ustedes y todo lo que conlleva este lunes inicio de semana quédense con nosotros que enseguida hablemos con ustedes just the way you did so easily don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight if you're holding on till you're so tight te voy a veces vuelvo a veces me extrañas a veces te entretengo pero siempre te vuelvo a veces me extrañas a veces te entretengo pero siempre 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 8 de la mañana con 7 minutos 28 grados la temperatura en este lunes 23 de septiembre estamos oficialmente en primavera en septiembre el mes de las flores y así estamos nosotros dándoles la bienvenida a todos los que se van sumando a partir de este horario tenemos mucha información pendiente el día de hoy bloque de cocina bloque de SNT al natural así que avancemos rápidamente con este último recorrido express del pronóstico del tiempo muy bien arranquemos viendo los datos generales para el día de hoy lunes se esperan temperaturas altísimas va a ser mucho calor así que a prepararnos la mínima 28 grados máxima de 36 grados un 52% de humedad y vientos a 22 kilómetros por hora provenientes del sector noreste ahora pasemos a ver todos los detalles bien específicos por horario tenemos toda la información tanto para la mañana como para la tarde y también para la noche del día de hoy lunes la mañana estará calurosa con el cielo escasamente nublado vientos moderados del norte mínima de 28 grados y máxima de 32 grados se espera una tarde calurosa también con el cielo parcialmente nublado vientos moderados del norte mínima de 33 grados y máxima de 36 grados y la noche estará calurosa con el cielo despejado vientos moderados del norte mínima de 28 grados y máxima de 31 grados así que temperaturas altísimas para hoy altos porcentajes de humedad pero estaremos sin probabilidades de precipitaciones ahora pasemos a ver el pronóstico extendido para los tres siguientes días vamos a ver si continuará esta temperatura bastante alta el día de mañana y si así será porque mañana martes estará bastante caluroso con el cielo parcialmente nublado vientos moderados del norte luego variables mínima de 25 grados y máxima de 37 grados el día miércoles 25 de septiembre estará caluroso con el cielo parcialmente nublado a nublado vientos variables luego del sur mínima de 25 grados y máxima de 35 grados y el jueves si tendremos un descenso de temperatura y se esperan lluvias también será un jueves cálido a fresco con el cielo mayormente nublado vientos moderados del sur lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas un 80% de probabilidades mínima de 18 grados y máxima de 21 grados para el día jueves así que aquí tienen toda la información tanto para hoy como también para los tres días siguientes de esta semana seguimos son las 8 con 10 minutos seguimos con mucha más información aquí en la mañana de cada día bueno vamos a las informaciones más temprano les contábamos acerca de un allanamiento que se realiza en Villa Elisa en donde se ha procedido a la detención de un efectivo policial que estuvo involucrado en el asalto en aquella barrera falsa que ocurría en zona de Cacupé y vamos rápidamente a las imágenes para poder observar todo este procedimiento que a estas horas continúa queremos compartir también con ustedes la entrevista que lograba nuestro compañero Raúl Bogarín más temprano con el comisario César Silguero reiteramos efectivo policial involucrado supuestamente en dar cobertura a los asaltantes que robaban productos electrónicos de un camión Unidad de Investigaciones de Cordillera ha conectado a este personal en principio o lo ha vinculado en principio con este hecho de robo agravado por eso se ha informado al Ministerio Público y se está haciendo el procedimiento de rigor a partir de ahora seguramente vamos a tener otros elementos que van a ser analizados nuevamente a fin de poder llegar a todos los responsables sabemos que el informe tiene sustento por eso que justamente el Ministerio Público ha ordenado digamos el allanamiento y la detención del personal policial ¿se podría hablar de un apoyo logístico a grandes rasgos? en principio esa es la información que me ha comunicado digamos los investigadores principales el prestaservicio en el departamento de automotores por eso justamente acá me acompaña el director de esa unidad así como el director de hechos punibles bajo digamos el mismo está la investigación porque estamos utilizando todas nuestras unidades especializadas a fin de poder esclarecer este hecho bueno ahí están entonces los detalles de parte del comisario César Silguero reiteramos la identidad Edgar Romero es el efectivo policial que está involucrado y que ya fue detenido esta es la vivienda de este oficial de policía que es detenido involucrado de dar cobertura a los asaltantes para que ellos pudieran transportar el camión cargado de valiosísimos productos electrónicos rumbo a una zona descampada en donde en aquella ocasión hace un par de días hacían el traslado de estos aparatos electrónicos del camión propiedad de la víctima a otro camión mediante el cual pudieron ellos darse a la fuga queremos compartir también con ustedes lo que mencionaba la agente fiscal en este caso que daba mayores detalles también ella es la fiscal Noelia Montanilla encontramos el automóvil que supuestamente habría estado acompañando el cargamento desde Luque hasta Cacupé desde Cacupé hasta Caviata donde supuestamente se habría llevado el camión otro camión en el cual se había hecho el traslado de las mercaderías y estamos en la casa de un personal policial en servicio activo que con los elementos que tenemos con informaciones científicas que lo indican a él como uno de los supuestos participantes ¿él habría participado directamente o dio esa cobertura de traslado? Sí lo que nosotros sospechamos es que él estuvo acompañando en todo momento la carga tanto la salida del aeropuerto hasta Cacupé hasta el lugar del lecho como hasta la casa donde se llevó el cargamento ¿Esta persona utilizó el vehículo que se encuentra en el fondo? Sí las características del automóvil que se utilizó en el día contrastada con la que encontramos acá sería el mismo vehículo ¿el vehículo le pertenece a él? Le pertenece a él sí ¿lo compró hace poco o ya tenía esa información todavía no tenemos todavía no tenemos Sí muy bien Gracias Cambiamos de tema la mañana de cada día y vamos rápidamente al enlace con Juan Carlos Usher nos da la información desde donde se está generando la noticia Juan Carlos ¿cómo estás? Buen día bienvenido Buenos días Chiche saludo para todos los compañeros en el estudio y también los televidentes de la mañana cada día ¿están observando ustedes lo que ocurre ahora mismo con todo el plantel de estudiantes que han salido de sus aulas para reclamar una situación que ellos califican como mínimo de irregular hablan de la toma de esta institución estamos en el colegio Don Bienvenido Sorio en el barrio Caguazú reitero de la ciudad Ñambú porque tienen muchos cuestionamientos con el actuar de la directora y vamos a hablar primeramente con los padres de familia que están acompañando a estos chicos ¿su nombre señora? Luz Olmedo Doña Luz coméntame ¿qué denuncias tienen en contra la directora de la institución? Sí primero que nada el tema del dinero de gratuidad que está haciendo mal uso de eso y necesitamos que ella justifique esa plata tenemos sillas rotas tenemos clases que hay que arreglar no tiene ventiladores ella utiliza todo en papel higiénico papel de cocina que se yo cosas así que son innecesarias ¿verdad? nosotros necesitamos que los alumnos tengan sus cosas acá sus sillas sus mesas todo en orden y tenemos denuncias en contra de ella siete denuncias que acá la compañera tiene que les puede mostrar si le puede explicar también eso Lili ¿su nombre señora? Blanca Gamarra doña Blanca coméntame ¿qué denuncia hay en contra de la directora? ¿cómo se llama la directora para empezar? Cristina Guayuam tiene una denuncia policial por difamación y calumnia le utilizó a los alumnos menores de edad para difamar a mi persona y muchísimas irregularidades acá en el colegio habla de que se lleva cosas sí también que ella estaba llevando leche que los alumnos le vieron llevando leche y que ella se quejó y le echó a dos personales que reparten la comida que están allá por cierto allá atrás vinieron también a reclamar sus derechos y ella lleva y a ella nadie le dice nada ayer el viernes perdón llevó la cámara el DVR de la cámara llevó no sé para qué y trajo ayer yo no sé si tiene algo que borrar eso no se puede quitar de la institución para mí eso es un delito ella no tiene por qué llevar eso esta directora de apellido Ayudán hace cuánto está en la institución este año empezó desde febrero ustedes exigen que el ministerio de algún modo y que se vaya necesitamos una directora que ayude a los alumnos que apoye e inclusive estaban corriendo drogas acá en el colegio y ella no hizo nada los chicos vapean en la clase inclusive en la clase de mi hijo hicieron eso y ella no hace nada la única que está haciendo algo es la profesora Betty que siempre es la que le ayuda a los alumnos y le está corrigiendo y mientras tanto ella toma su mate su agua ahí en la dirección y eso no es solo ser directora no es solo eso ¿Pudieron conversar con ella acerca de qué postura tiene en cuanto a los reclamos? Muchísimas mesas de trabajo ya tuvimos con ella y nunca llegamos a un acuerdo con ella porque ella siempre tiene algo que hacer y nunca tiene tiempo para rendir el dinero de gratuidad ni de hablar con nosotros siempre dice que va a llamar a la reunión y hasta hoy día ya va a terminar el año y todavía no tenemos una reunión con ella que como corresponde ¿De cuánto hablamos al hablar de dinero de gratuidad? creo que era 9 a 10 millones 10 en la primera tanda 10 millones de guaraníes ¿en cada cuánto tiempo? en un año no por periodo ok, pero este 10 millones es lo que nosotros queremos que justifique y que devuelva a la institución en todo caso ese es el que yo tengo conocimiento lo que ellos saben ya es aparte otra vez ¿Los chicos desde qué grado están aquí afuera acompañando la manifestación? séptimo grado hasta último año tercer año sí perfecto esta es la situación compañeros aquí reiteramos el colegio don bienvenido Osorio del barrio Caguazú de Ñembu los chicos están afuera ninguno ya está dentro de las aulas exigiendo y reclamando varias cosas en contra de la directora Cristina Guayuan desde la sustracción de algunos artículos como la cámara el DVR también el circuito cerrado así como también que se lleva parte de los alimentos que tienen que ver con este programa de hambre cero vamos a ver qué pasa con el correr de las horas compañeros qué terrible qué terrible noticia Uche realmente cada vez hay más reclamos en instituciones Chiche y cada vez son más los niños y jóvenes que están en este caso no aprovechando esta situación sino que tomando como ejemplo lo que ya ha ocurrido en otras instituciones y que lograron el objetivo entonces están teniendo este tipo de medidas hay que estar alertas y atentos como dijo recién Juan Carlos Uche aquí nos agradecemos un montón este enlace en vivo y en directo es que sí imagínate que la referente de tu institución esté haciendo esto por supuesto nosotros vamos a dar seguimiento a esta y otras noticias ahora seguimos y tenemos que hablar del día de la juventud del día de la primavera porque hubo muchos festejos y fiesta en la costanera sur decenas de personas participaron de este colorido evento en conmemoración a la llegada de la primavera y al día de la juventud como mencioné con música brasileña resonando fuerte todos los presentes se pusieron a bailar pasé muy bien y mi nieta siempre me cae de nilo acá en la costanera se lo ven está lindo hermosísimo clima espectacular el tiempo también esta es la camisa que se hay que usar en la primavera por supuesto justamente por eso fue que compré por el día de la primavera como soy una flor tengo que resaltarlo ¿verdad? ¿está pasando bien? sí, perfecto todo muy lindo espectacular muy bien me gusta la fiesta de la primavera y no nos quisiéramos quedar con esa imagen todo el tiempo y lastimosamente tenemos que volver al cine no no, por favor tenemos que volver a nuestra realidad fíjense lo que les ocurrió a una familia estaban todos tranquilos pero un estruendo y posteriormente lo que se encontraron fue lo que los aterró y los alertó en la madrugada de ayer domingo una familia que estaba en su casa ya descansando escuchó un ruidazo salió y se percató de esto un vehículo quedó incrustado frente a la muralla de la casa esto ocurrió en la ciudad de Capiatá como te digo estaba un muchacho si estaba con lesiones estaba herido lo que hice fue lo que haría cualquiera la auxilie le llevé yo hasta el IPS acá de Capiatá y ahí es lo que le puedo contar vamos a decirle ahora me dice tu abuela por ejemplo que acá enfrente está la habitación de ella y ella prácticamente vio las luces altas del vehículo se asustó mucho y por sobre todo rescatar que fue una desgracia con suerte porque no hubo más que daño material le vamos a decirle gracias a Dios si porque no haber estado de no haber agarrado la muralla si pasaba de lleno por la pieza ¿cuántas personas estaban en la camioneta? estaban seis seis personas eran cuatro menores y la pareja el matrimonio ellos de un principio dijeron que se iban a hacer cargo a ese lado al menos ellos sí me pasaron todos los datos de hecho yo les llevé hasta el hospital ahí no hablábamos así no pasamos los datos después como hace un rato llamó dijo que estaban todavía ellos con por los hospitales vamos a decirle ya de hecho creo que cuando vino estaban así la policía a ver se comunicó con ellos cómo se va a ir ni idea pero ciega qué terrible por suerte no pasó a mayores esta situación y esta familia se va a hacer responsable de los daños ocasionados en esa muralla sí así será bueno son las ocho de la mañana con 23 minutos ya estamos aquí con Rodri para el avance de cocina de vuelta de vuelta para todos los que están prendiendo hoy vamos a cocinar una pechuga rellena apanada con panko es una especie de pan rallado que se consigue esto es más oriental vamos a decirlo así más la cocina coreana parece de lejos parece arroz no está tan procesado como el pan rallado queda más crocante a mí me gusta mucho trabajar con el panko en cualquier lugar en cualquier supermercado ya encontramos así que no se preocupen pueden ir a comprar hay varias marcas obviamente más caras más baratas no pesa nada no 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 es una especie de pan cuidado nuestro panko ahí bueno qué vamos a necesitar pechuga de pollo huevos acá yo ya tengo ya mi mezcla tengo leche condimento para pollo huevo y harina harina panko huevo leche queso para nuestro cremoso de papa y vamos para la cacerola que tengo aquí la papa ya hirviendo como para hacer nuestro cremoso de papa para acompañar esta rica miladesa una miladesa rellena de pollo me gusta riquísima estén atentos que en breve nomás les muestre y el relleno vamos a necesitar jamón en este caso tengo un jamón tipo serrano acá un jamón crudo y también queso muzarela ustedes el jamón que quieran o el relleno que quieran muy bien gracias rodri y por supuesto hoy cocinamos con huevos san carlos tenemos que hablar de nuestro tesoro natural y los protagonistas de nuestra cocina porque sabemos que todos los preferimos distintos a veces cocidos revueltos fritos pasados por agua porque no sabemos que cada persona los prefiere distintos pero lo que se mantiene es la calidad y frescura de un buen huevo por eso desde huevos san carlos cuidamos cada detalle para llevarte los más exquisitos huevos huevos san carlos son más naturales bueno ya tenemos todo listo entonces para preparar nuestra cocina del día de hoy ahora seguimos y vamos con más recomendaciones para ustedes así es yo te quiero invitar a que aproveches los descuentos que todos los días en diferentes opciones te trae punto farma y en esta ocasión tenés que aprovechar porque hay descuentos de mega web y mega app en punto farma hoy lunes todas las compras que realices desde la web y la aplicación tienen un descuento de hasta el 50% con productos seleccionados ingresa a la web www.puntofarma.com.py o a la aplicación de punto farma y haces tus compras desde la comodidad de tu hogar tu oficina donde estés con los mejores descuentos y beneficios en punto farma cuidamos tu salud tu belleza y además tu economía se viene un evento espectacular que ustedes no se pueden perder el 13 de octubre todos tenemos una cita aquí en el canal para poder participar de esta creación del SNT te repito la fecha domingo 13 de octubre 7 de la mañana ya vamos a estar en horario de verano para que la gente se vaya preparando es la corrida del año la corrida histórica del SNT Tokyo One More 2024 hace historia corriendo ¿estás listo para hacer realidad el sueño de tener tu casa propia? bueno te cuento que ahora con propio es más fácil que nunca en el mes de septiembre adquiriendo tu casa en Urba del Bosque en la ciudad de Luque te llevas una cocina completamente amoblada y además un bono de 11 millones de guaraníes en efectivo apurate porque los cupos son limitados presenta tu solicitud a propio y accede a la casa soñada en cuotas super accesibles y en más de 40 urbanizaciones contáctanos al whatsapp al 0991 700 100 propio facilitadores de viviendas llegamos al día 23 de septiembre y hoy 23 de septiembre tenemos el posazo señoras y señores que puede ser tuyo mira acá están todos los billetes billetes sobre billete efectivo purete para que vos puedas disfrutar obviamente lo que vos quieras se toma Edwin porque esta noche se nos da permiso me irá Edwin para que pueda llevar los 10 a veces vuelvo a veces me extrañas a veces te entretengo pero siempre siempre 8 de la mañana 33 minutos seguimos con más información rápidamente antes de pasar a los siguientes bloques de esta jornada cargadita de la mañana de cada día queremos compartir a continuación lo que mencionaba el ministro de defensa Oscar González él hablaba hace unos minutos nada más acerca del incendio que se sigue dando a estas alturas de la semana en la zona de Choreca en el Chaco Paraguayo él en la siguiente entrevista que compartimos nos da los detalles de lo que ocurrió en los últimos días todavía se sigue intentando apagar focos que van apareciendo estamos con un optimismo siempre moderado pero optimismo al fin de que vamos a extinguir el personal que está trabajando ahí va a extinguir el fuego en los próximos días tuvimos un día complicado la semana pasada si mal no recuerdo fue el jueves pasado que hubo mucho viento encima variable se revivó inclusive puso en riesgo al personal pero después ese mismo día tanto militares como bomberos voluntarios como funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional y trabajaron a la noche hasta las dos y media porque calmó el viento a la noche al día siguiente otra vez trabajaron desde muy temprano hasta las diez de la mañana hora desde la desde la que real o sea usualmente empieza el viento a tomar fuerza ¿verdad? y con eso se consiguió con los trabajos de terreno se consiguió que se pueda controlar el incendio ni hablar del apoyo que da el helicóptero con el sistema Bambi que en un día hizo 40 operaciones eso es muchísimo el cansancio del piloto yo valoro muchísimo que haya independientemente del cansancio que igual él operó con por supuesto los pilotos y los tripulantes y con eso estamos controlando el incendio y esperamos distinguirlo en estos próximos días cambiamos de tema pero nos mantenemos en torno a lo que es el ministerio de defensa porque el viernes pasado compartíamos en 24 horas a través del SNT lo que tiene que ver con denuncias y un malestar que se iba generando dentro de las fuerzas militares por primero la provisión de alimentos en mal estado o hasta vencidos por parte de las autoridades para los agentes que se encuentran en el norte trabajando en el CODI y en otros puntos también donde se encuentran la presencia de militares además también había una denuncia sumamente grave de que un superior dentro de las fuerzas militares le había pedido a otro personal militar que deje su guardia en la zona de Canindeyu para venir hasta la capital a hacer asado y que él le iba a proporcionar de todos los permisos correspondientes ¿cuál es la respuesta que da el ministro de defensa en torno a estas denuncias dentro del CODI? compartimos y estamos esperando el resultado del sumario que así como su nombre lo indica debe ser rápido el oficial preventor el general Oscar Estigarría comandante del primer cuerpo de ejército ya se apersonó en el día de ayer en el sede del CODI del comando de presiones de defensa interna para averiguar todo lo que pasó ahí no vamos a ocultar nada no vamos a permitir ningún hecho irregular esa es la línea bajada por el señor presidente de la república más que línea la orden emanada por el señor presidente que está en conocimiento de la denuncia más no de los detalles porque todavía ni nosotros sabemos eso pero reitero sin contemplación alguna vamos a tomar las medidas en caso de que haya necesidad de tomar medidas ¿le va a pasar que te avisaron a vos ministros que había vencido algún alimento por ejemplo? no, no yo no tuve conocimiento solamente me enteré por la prensa pero eso no significa que no vaya a tomar en cuenta al contrario todas las informaciones que uno reciba sea de la fuente que fuese tenemos siempre que tener en cuenta investigar por supuesto investigar bien para no tomar medidas injustas en el caso particular hablando más de todo un poco una unidad un hombre de la fuerza de la tarea conjunta en Canindeyu al que supuestamente le piden dejar todo para ir a hacer asado así fue ministro esa es la denuncia que hay y ese es el motivo principal de la investigación el foco principal de la investigación que lleva el oficial preventor que es el general de ser así no corresponde absoluto eso no hay que ni decir no corresponde ellos están ahí para combatir a estos grupos criminales no para realizar este tipo de actividades que no corresponden bueno una denuncia que nace como producto de la publicación aquí a través del sistema nacional de televisión cambiamos de tema en instantes vamos a estar con todos los detalles ya un equipo periodístico de nuestros medios se está dirigiendo hasta la ciudad de Lambaré en la defensoría es que ingresaron fíjense en la sede civil delincuentes ingresaron a la defensoría de Lambaré y robaron varios artículos de valor así que en instantes vamos a estar con todos los detalles de este hecho de inseguridad que afecta a esta institución Chiche bueno enseguida estamos obviamente con ese móvil ahora nos ponemos en modo celebración porque queremos felicitar al equipo paraguayo el team de BBQ BBQ de nuestro amigo Leisman ha logrado ganar en un torneo internacional en el mundial de asadores señores que grande asado obviamente de cerdo fuimos los mejores así que bien por Paraguay felicidades a Leisman porque Leisman está liderando a este equipo tenemos imágenes para compartir estas imágenes son calentitas recientes porque arrancamos el lunes con esta muy buena noticia este equipo que están viendo se alzó con el título del primer puesto en la categoría panceta de cerdo en el prestigioso mundial de asadores ahí estábamos viendo en las imágenes en el escenario cuando estaban recibiendo la premia nacional querido Leisman Salim integrado del equipo también por Nicolás López Fabián Delgado Gustavo Barrios y también Nick Stockel ¿se acuerdan de Nicky? que estuvo justamente en el programa de la querida Chichi de Recalde ellos se destacaron por su técnica y sabor y se impusieron entre 41 equipos provenientes de 12 países o sea imagínense de 12 países que integraban esta categoría Paraguay fue el mejor y fueron 41 equipos porque varios países tuvieron a varios representantes nuestro país logra quedarse gracias a este título en el séptimo lugar en el ranking global así que felicidades a Leisman y a todo el equipo Paraguay campeón del mundo señores del cerdo encima lo mejor de todo es que estamos más que orgullosos nosotros todavía porque la mayoría salen de la competencia de Amos del Fuego cierto el jurado que era Leisman y después también este grupo de asadores en su gran mayoría eran participantes competidores de Amos del Fuego con lo que me decís Fer se confirma lo que decía Leisman que se armó un lindo grupo humano entre los que participaron de este programa y obviamente dio como resultado esta unión que hoy logra un título mundial señores Paraguay campeón del mundo hace rato hablábamos del Boribori que llegó a Estados Unidos al menú de Starbucks poniendo nuestro menú a un nivel internacional y ahora a nuestros asaderos en un sitial importantísimo señores y señores primer puesto en cerdo en el mundial de asadores tenemos audio de lo ocurrido justamente hace algunas horas que linda noticia lo celebramos comiendo un rico cerdo si tenemos que hacer eso y esperamos la visita también de los ganadores en la semana en los próximos días ellos llegan el miércoles nuevamente a nuestro país desde Uruguay en donde se estuvo desarrollando esta competencia bien Leisman bien a todo el equipo felicitaciones por este logro tan importante bueno seguimos nosotros con el programa ya que estamos hablando de comida vamos rápidamente hasta la cocina porque tenemos la presentación del menú del día de hoy ya estamos aquí en el bloque de cocina a veces perdurar las enseñanzas ahí estamos ahí estamos no escuchaba ahí me prendí hola hola buen día para todos doña que está ahí en su casa hoy vamos a hacer una rica milanesa mejor dicho un pollo relleno apanado y vamos a hacer un jamón tipo serrano hoy me sorprendió Dalma me encanta el jamón crudo y me trajo un jamón tipo serrano qué guirmeto qué luquete está bueno muy bien me encanta yo ya estuve haciendo unas cuantas cositas porque quiero adelantarte claro porque tiene sus vueltitas al ser una pechuga bien cargada como lo vamos a hacer vamos a la fritura y le damos un toque de horno al final bien entonces cómo vamos a hacer vamos a preparar primeramente con el adobo o el adobe de nuestra milanesa donde ya tengo leche tengo huevo tengo condimento para pollo y aquí voy a activar mi modo sabor por supuesto para más sabor así mismo le agrego una cucharada así nada más y ahí ya le voy a dar el toque que necesito para este pollo relleno qué rico Rodri bien ahí mientras que vamos integrando todo el adobo vamos a ver cómo vamos a trabajar este pollo un ratito rapidito vamos a mostrarle cómo vamos a hacer esto bien tengo acá la pechuga ahí hay varias formas de hacer esto para rellenar una podemos abrir todito dejar un bife grande así o directamente fíjate acá está la suprema inferior que muchos le llaman lomito en realidad no es lomito es la suprema inferior ahí vamos a cortar así sin llegar del todo a abrir esto ahí raspamos nomás el cuchillo hay un poquitito sin cortar del todo porque qué voy a hacer acá voy a hacer un pequeño bolsillito atende bien a ver acá vieron que hice como una especie de de pared así entonces acá con mucho cuidado voy a introducir la punta del cuchillo y voy a hacer una especie de bolsillo ahí va ahí va vamos cortando esto ahí sin llegar hasta el final porque si no vamos a cortar y vamos a perder vamos a perder el relleno por ahí qué buena técnica ahí está bueno entonces esta es una esta es una que podemos utilizar y hacer que va a ser mucho más fácil o directamente podemos abrir todo le pedimos al carnicero así para bife y después lo enrollamos claro ahora a la hora de el apanado si se nos va a dificultar un poquito ese o el otro el otro sistema porque corremos riesgo que se abra y perdamos nuestro relleno entonces qué vamos a hacer acá vamos a poner relleno aquí y esto lo vamos a cubrir de esta forma vamos a la harina al huevo al pan bueno entonces vamos a abrir aquí a ver dónde está mi sal marina un poquito de sal apenas no me entusiasmo con la sal porque el jamón ya tiene bastante sal sí, cierto voy a poner una dos fetas de queso de queso mozzarella y a tener lucha mira vamos a hacer como si fuese unos bastoncitos le voy a enrollar rulitos le digo yo rulitos bueno una especie de rulito de jamón y queso ahí va así uno más ahí vamos perfecto y esto vamos a introducir aquí en el bolsillo así de esta forma ahí está vamos a introducir bien que quede bien adentro todito el relleno sí inclusive puedo abrir un poquito más si quiero o directamente acá lo que hago es enrollar y dejo así mi supremita o en este caso la pechuga entonces qué vamos a hacer ahora Luchi acá donde está el corte o el cierre vamos a ir primero por la harina a ese lado todos los lados siempre acuérdense de cerrar bien el lado donde está el cierre que sería este y vamos pasar por huevo acá está el cierre si me van siguiendo paso por el huevo levanto como una milanesa exacto voy a pasar otra vez por la harina de esta parte porque quiero que se cierre bien esa parte de Luchi porque no quiero que perdamos nada y ahora sí voy a pasar a todito mi adobo que hicimos primero ahí perfecto esto es cuestión de ensuciarse un poquitito no tengan miedo me haces el favor de pasar acá abajo el lado del cierre primero para cerrar de vuelta ah ok ahí juego panko de vuelta y ya estoy listo voy a complementar con un poquito más ahí más panko más panko es que queda tan rico el panko tan crocante sí acá le doy una pequeña presión Luchi de esta forma papapam sí acá no ensuciamos las manos acá no hay eso que no me quiero ensuciar no acá no ensuciamos la manito se cocina de verdad claro ahí y giro mira como ya va quedando nuestra 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 pechuga rellena se ve muy bien ahí y en este punto Luchi voy a limpiarme un poquito las manos mientras Rodri yo te cuento que vos también podés activar el modo sabor así como lo hicimos nosotros podés marinar carnes pollos todo lo que vos necesites para darle un toque irresistible cuando activas el modo sabor y horneas más que comidas te quedan obras de arte así mismo por eso estamos preparando hoy nuestra pechuga rellena el panko así mismo y vamos a acompañar con qué con un cremoso de papa que no puede faltar cuando hicimos milanesa hicimos pechuga apanada rellena lo primero que tiene en la cabeza es acompañar con un purecito vamos a hacer algo diferente mira y otra cosa Luchi el aceite ¿sabes que probé la otra vez puré de mandioca? ah sí ¿qué tal? me encantó en un lugar que hace solo recetas bien paraguayas tradicionales riquísimo el puré de mandioca no es muy rico y hay que saber hacer porque si no te queda muy chicloso pero acá sí acompañamos más la milanesa con puré de papa exactamente acá lo que vamos a hacer es aceite bien caliente Luchi ahí tú para que se dore ya se doró y así mismo vamos a el horno al horno directo acá ya tengo mi plaquita vamos 3, 2, 1 ahí esto ay Rodri no te quema es todo psicológico ya no tenemos sensibilidad en las manos es todo psicológico bueno y acá nos vamos unos 12 minutitos a horno moderado para que se cocine ahora está doradito pero adentro está crudo entonces llevamos al horno bueno vamos al horno vamos al horno que me contás horno bien caliente por supuesto y mientras yo te quiero hablar de Miquel porque ya son más de 54 años de experiencia en el mundo de las especias las sales los condimentos los farináceos la línea de repostería y también la merienda Miquel ha dejado su huella en cada plato delicioso que probamos Miquel protagonistas de tu cocina con la obligación de ser buenos y todos los días nosotros usamos nuestra sal fina marina yodada también nuestro ajo en polvo así mismo hojita de laurel hoy no usamos pero siempre usamos nuestra cebolla en polvo también así mismo pimentón todos los condimentos deliciosos de Miquel todos los condimentos de Miquel para todas nuestras recetas diarias che pero que buen tamaño tiene va a llenar bastante y esta es esta es la pechuga que ya hice antes mano lista para tener adelantado exactamente y ya estamos terminando nuestras pechuguitas ahora vamos a arrancar con nuestra guarnición nuestra guarnición que sería el puré de papa que vamos a agregarle un poquito de leche entera o descremada puede ser descremada puede ser entera como ustedes percibieran semi-eslactosada o la que son no milk también para aquellos que son intolerantes bueno bueno acá con la manteca hay mucha gente intolerante a la lactosa pero nosotros no somos intolerantes así que petele nomás manteca leche como estuviste mencionando nuestra sal yuda de Miquel no puede faltar una pizquita ahí vamos y acá Luchi hacemos que trabaje el mixer para quedar para que dejar una textura bien suavecita ahí cuidado porque esta sal condimenta bastante bien sí hay que un pincito y ya está salas más que las salas tradicionales exactamente bien ahí ya vamos teniendo fíjate la textura la cremosidad la cremosidad que nos da este en este purécito con el mixer ahí vamos y hay que agregar un poquito más de leche para dejarle más como se dice más espesa espesa sí para que nos rinda más nuestro puré ahí va bueno en este punto ya estamos listos acá yo trabajé con la cáscara o con la piel de la papa sí tenemos que siempre trabajar con todo completito y acá lo que voy a hacer es voy a agregarle que sería nuestro queso queso rallado rallado o parmesano que se salvó de Ferchu ahí va con cuchara yo comía el queso rallado cuando era chica en serio agarraba el frasquito ese y comía bueno nunca duraba en casa se compraba un paquete para cada uno más o menos todo el talladín demasiado rico sí bien y fíjense acá ya tengo mi purecito bien ojo en no pasarse con el mixer porque si no nos queda muy chicloso sí y acá ya está nuestro cremoso de papa para nuestra milanesa en breve le gustó cómo termina este plato bueno se ve muy bien todo así que vaya más la receta para que puedan anotar el paso a paso de este súper pollo apanado al panko pollo relleno pechuga de pollo rellena apanada necesitamos una pechuga 100 gramos de jamón crudo 100 gramos de queso 50 gramos de sabora 3 huevos 300 gramos de panko 200 gramos de harina 4 ceros 200 gramos de papa 150 cc de leche 100 gramos de manteca y 50 gramos de quesito rallado para nuestro puré delicioso que hicimos el día de hoy así que ya saben el lunes arrancás con todo arrancamos con todo con esta súper receta así mismo Luchi arrancamos todo con todo bueno mientras que yo voy ordenando voy a ir presentando mi plato si no sé que estamos si estoy listo bueno gracias Rodri en breve entonces vamos a estar probando este platazo delicioso son las 8 de la mañana con 54 minutos vamos al cierre de este bloque de cocina sabora activa el modo sabora y crea presentaron el bloque de cocina de la mañana esta semana puede ser el inicio ya de una semana donde vos desafías tus límites de la mano de Greenfit vos podés lograr tu mejor opción Greenfit nos desafía a todos a participar por 3 meses de esta súper promo para alcanzar nuestros objetivos físicos y de salud con un seguimiento nutricional espectacular que te van a estar dando dos capísimos como Anne Walde y Nutri Diego con suplementos Greenfit y membresía al gym todo totalmente cubierto como tenés que hacer vos para participar solo tenés que subir un reel de menos de 15 segundos a tu feed de Instagram recopilando fotos o videos mostrando tus hábitos saludables por ejemplo podés grabarte haciendo ejercicio jugando fútbol cocinando algo sano lo que vos quieras no te olvides de mencionar a arroba vivialmáximopi y agregar el desafío Greenfit el hashtag desafiogreenfit y vos ya estás participando encontrar más información en el Instagram de vivialmáximopi desafiogreenfit alcanza los resultados que siempre quisiste ya saben que el 13 de octubre a las 7 de la mañana tenemos una cita a todos acá nos vamos a encontrar en el canal avenida Carlos Antonio López 572 porque se viene la corrida histórica segunda edición de este evento deportivo fantástico la gran corrida histórica SNT Tokio y One More Asunción 2024 no te vayas a quedar sin tu kit ojo que los cupos son limitados por eso inscribite hoy mismo ingresando a la página web servicronos.com o en la recepción del SNT porque volvemos a correr por las calles de Asunción vamos a estar por el centro vamos a pasar frente a los edificios históricos de nuestra capital es un recorrido fantástico de 5 kilómetros aparte te vas a llevar un kit de carrera con obsequios de las marcas que están presentando y auspiciando este gran evento por supuesto tenemos espectaculares premios después con la premiación todos van a llevar medallas tenemos trofeos para los mejores tiempos y vas a poder correr en familia en categorías variadas que van niños, jóvenes y hasta los más experimentados los adultos hay gente que corre con más de 70 años así que vos tenés que anotarte y escribirte a través de la página web servicronos.com o en la recepción del canal avenida Carlos Antonio López 572 llega la corrida del año domingo 13 de octubre 7 de la mañana Corriera Histórica del SNT Tokyo One More 2024 hace historia corriendo señoritas tengo una recomendación para ustedes porque a todas nos gusta oler bien llegar a un lugar y que todo el mundo diga Dios mío que rico olor quien llegó bueno yo te quiero hablar de una fragancia nueva Rabanne libera al espíritu rebelde de su legado con esta nueva fragancia creada para galvanizar a la próxima generación que huye de las normas establecidas Million Gold for Hair la fragancia femenina más estimulante embriagadora y sensual de Rabanne bueno y llegó el momento para poder disfrutar de algo realmente fantástico santo Tomás que nos da la oportunidad de evitar este calor que estamos teniendo Luchi hoy porque está la temperatura alta ¿cuánto estamos? 29 ya calorazo desde tempranas horas vamos a tener temperaturas altísimas esta semana así que vos aprovecha porque podés ganar dos millones de guaraníes todos los días ¿hoy podés ganar dos millones? hoy podés solamente tenés que enviar el número de lote y la hora de fabricación del producto al 098400300 envía esos datos y te vas a estar participando Chicha muy bien acá están los tres empaques que tienen todos sus datos ahí se ve más o menos porque el otro es muy verde oscuro así que aprovecha y hoy podés ganar dos millones de guaraníes obviamente mientras más envases y más santo Tomás compres vas a tener la oportunidad de ganar dos millones de guaraníes ¿qué pasa con el que es la versión clásica el sabor clásico? tenés doble chance de ganar con esta versión clásica que es la hierba naranja y recordá que tenés que guardar el paquete si o si guardas para poder retirar tu dinero bueno vamos ahora hasta Fernanda que nos trae más noticias en esta mañana así es porque aprovechando todo lo que tiene que ver con esta semana en donde estuvimos recordando a la juventud celebrando por sobre todo también estas fechas por el día de todos los jóvenes en nuestro país queremos compartir también lo que respecta a este siguiente material sobre desempleo juvenil hay que procurar yo hasta la tita junto inclusive y nos engendriamos para trabajar para ganar la plata depende vos mismo nomás para salir adelante 6 de cada 10 jóvenes a falta de conseguir un trabajo formal y para no quedarse con las manos vacías deciden aceptar y trabajar de manera informal si bien en los últimos meses se han hecho exámenes y concursos para formar parte de algún cargo público o privado las vacancias no son suficientes para tantos jóvenes que se postulan tenemos que hablar del desempleo total el desempleo total disminuyó algunos un porcentaje del 6.9 al 6.4 del primer trimestre al segundo trimestre según mediciones del INE como la gran masa está apuntando a jóvenes calculamos que disminuyó el desempleo juvenil si claro que está ayudando todas las instituciones tanto públicas como organizaciones privadas empresas que ofrecen vacancias y que la gran mayoría están dirigidas hacia jóvenes lógicamente ayuda a la contratación de estos de hecho que por ejemplo tenemos vacancias que no estamos llenando porque los jóvenes están necesitando mejorar su empleabilidad tenemos pedidos de contact center de personas compatriotas que hablan inglés para que puedan brindar servicios en otros países entonces yo creo que hay que apuntar más a lo que sería el mejoramiento de la empleabilidad por medio de la capacitación es importante la responsabilidad del gobierno en la formación académica de nuestros jóvenes para que puedan responder a la demanda de mercado laboral ya que muchos de ellos no estudian ni trabajan dejándolos frustrados y desmotivados por la falta de oportunidades según el Instituto Nacional de Estadísticas en el segundo trimestre del 2024 unas 19.600 personas ingresaron en la franja de desocupados si es difícil y difícil lo de conseguir ahora por el sueldo pero no se ingenian si nos ingeniamos para trabajar para ganar la plata ten que ingeniarte si no no ganar el pan de cada día ten que salir adelante si ten que salir adelante ten que luchar ¿vos estudias? no no estoy yo no estoy trabajando en algún momento te gustaría estudiar yo iba a emprender también mi negocio así hamburguesero tener tu puesto si exactamente y la verdad que depende tenés que rebuscarte no tenés que darte por vencido tenés que depende de una persona depende de vos mismo nomás sería para salir adelante si mi hijo estaba uno en Buenos Aires se fue a buscar trabajo no hay trabajo tiene hijo dos luego que crea y no hay nada y se fue en Formosa se fue a trabajar hace un mes ya hay que procurar yo hasta la tita junto inclusive el paso de eso también pero hay que procurar todo se puede sin embargo en nuestro país muchos jóvenes se esfuerzan y se ingenian para salir adelante y poder ganar un poquito al mes y dejando de lado el mundo delictivo para lograr sus objetivos de manera honesta bueno luego de este material y por supuesto estas oportunidades que están siendo muy escasas pero que hay mucho talento en nuestro país tenemos que ir a un clásico de los lunes que presentamos a continuación recorremos nuestro hermoso país con SNT al natural este bloque es presentado por Inverfin para sus electrodomésticos fama y sus motos taiga Inverfin hacemos de tu espacio un hogar Euroimport S.A. repuestos equipos originales para vehículos europeos desde hace más de una década la producción de nuestro programa trabaja incansablemente recorriendo los lugares más distantes e inhóspitos de nuestro país adentrándonos en cada viaje a lo profundo de sus latitudes una búsqueda incesante con el objetivo de capturar a través de nuestras cámaras todas las especies de animales y plantas que habitan en cada ecoregión de nuestro país de esta manera a través de las pantallas buscamos acercarles toda la riqueza y magnificencia de nuestros tesoros naturales en este nuevo capítulo de Al Natural conoceremos más sobre la chiquitanía esta vasta y extensa región del occidente de Paraguay que alberga especies de fauna y flora únicas en este sitio lo que la hace un ecosistema tan particular en las últimas semanas hemos sido testigos de los grandes incendios forestales que se han desarrollado a lo largo y ancho de nuestro continente el bosque seco chiquitano no quedó exento de las llamas ya que se encuentran el paso entre el Chaco y la Amazonía Boliviana allí existen algunos focos de incendio que se sumaron a las prácticas de limpieza de campo realizadas con fuego en nuestro territorio lo que agravó el problema y arrasó una gran cantidad de hectáreas en esta zona de nuestro país en esta región también se encuentra el monumento natural Cerro Chobureca un área silvestre protegida en la cual han sido afectadas más de 4 mil hectáreas hasta el momento este sitio que hemos visitado en reiteradas oportunidades en el pasado alberga animales únicos como por ejemplo la ardilla de la Chiquitanía también conocida por los habitantes de la zona como Coatí la Churrus Urucumus es una ardilla de tamaño mediano que habita el bosque seco chiquitano es un roedor solitario que luce un pelaje mayormente rojizo con tonos grisáceos en algunas partes del cuerpo su cola es larga y tupida lo que le sirve para mantener el equilibrio mientras se mueve entre los árboles esta ardilla es frugívora alimentándose principalmente de frutos como los cocos o semillas de curupa es una excelente trepadora pasando la mayor parte del tiempo en los árboles donde encuentra refugio y alimento en un entorno árido el bosque seco chiquitano aunque árido en muchos aspectos tiene suelos lo suficientemente fértiles y condiciones estacionales que permiten el desarrollo de árboles grandes y resistentes como el mandú biguazú que produce frutos en forma de cápsulas grandes y leñosas que contienen semillas ricas en aceite las cuales son consumidas por animales como monos y aves grandes entre los seres alados que consumen este fruto se encuentran los magníficos guacamayos rojos también conocidos como guapután los llamativos tucanes también incluyen en su dieta esta ácida pero nutritiva fruta ayudándose de su colosal y colorido pico para manipular y consumir estos alimentos de igual modo otras aves de la familia de los citácidos como la catita chirirí los ñenday y el maracaná cuello dorado entre otros ejemplares también se nutren de frutos como el mandú viguazú a medida que descubrimos la riqueza de la chiquitanía desde la ágil ardilla de la región hasta los majestuosos guacamayos rojos nos damos cuenta de la vital importancia de conservar este ecosistema único los recientes incendios forestales han puesto en peligro la vida de innumerables especies y han dejado huellas profundas en este paraíso natural es imperativo que actuemos para proteger y restaurar este tesoro asegurando que la belleza y la biodiversidad de la chiquitanía perduren para las generaciones futuras cada esfuerzo cuenta en la lucha por preservar el esplendor de este bosque mágico con estas preciosas imágenes nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Al Natural Este bloque fue presentado por Inverfin para sus electrodomésticos fama y sus motos taiga Inverfin hacemos de tu espacio un hogar Euroimport S.A. Repuestos equipos originales para vehículos europeos Tenemos que ir despidiéndonos de a poquito del programa Ya tenemos que ir despidiéndonos Sí, sí, sí Así que hay un saludo más para enviar no tengo el grupo así que para poder mostrar la imagen de la persona que está cumpliendo ¿Qué? No sé Sí, tenemos aquí el saludo para la señora Lina Andrea Ramírez viuda de Delgado que siempre mira el programa ella está de cumple acá está con sus girasoles y con sus rosas Muy bien No sabía si era cumpleaños por la primavera Divina Lina Andrea Felicidades Cumpleaños del padrino de Luciana también de mi hermano Sí Muy bien Así que felicidades Cumpleaños del hermano también Silvia Oye Felicidades Felicidades Que pronto no está cumple 30 años Obvio voy a cumplir mi hermanito cumple 30 Bueno, está bien Bueno, plato terminado mi estimado Sí, señor ya está listo nuestro pollo Sí, ya, ya y acá ya estuvieron probando ¿Qué tal? Riquísimo Delicioso Y el puré con mucho queso así como Purete Bueno, los bloopers dura 2.40 No quiero que termine después y cuarto el programa ¿Nos da el tiempo? Vale, métele play entonces a ver los bloopers de esta semana Increíblemente chiste corte ¿Qué pasó? Debo decir algo ¿Qué? A la gente le gusta tu flequillo ¿En serio? Tu flequillo Me lo puedo dejar hoy si quieres Si quieres me voy a dejar el flequillo también ¿Qué? A la gente le gusta tu flequillo ¿En serio? Tu flequillo Se lo puedo dejar hoy si quieres Si quieres me voy a dejar el flequillo también Ahí cuesta Cuesta porque no sabes cuándo sale ¿Entendés? Y corrí pues y no me pude ubicar Ahí cuesta porque si estás con los famosos huesos frágilis Frágilis Los famosos huesos frágilis Los famosos huesos frágilis 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 Lucho y jubilate Ya está Así te ves Jubilate Frágilis Vamos a pellizcar A ver si es real ¿No sos real? ¿No sos real? ¿Es real? Sí señores Es ella Sí Es Fernanda Fernanda sos vos Sí Fernanda sos vos Ahí está Llámela a la gente peinado del canal por favor maquillaje Venga acá Un manoseo generalizado en tu cabello Acaba de llegar un mensaje está preguntando si el flequillo de Luchi es real Es real Vamos a ver si es real el flequillo de Luchi señores Sí señores es real el flequillo ahí está confirmado Es real No es peluca No es peluca señores ahí está Yo pensé que era una escobilla Impresionante Luchi Los ojos a la pausa Ahí están las dos Es un inglés árabe con este picoste Y viene Hitler a decirte todo eso No vaya será así Permiso Uy que buenas pompis ¿Cómo están? Tiempo mío ¿Qué hay que decir? Uy que buenas pompis Uy que buenas pompis ¿Cómo están? Tiempo mío ¿Qué hay que decir? Ahí viene corriendo viene corriendo A ver ¿Qué? ¿Qué? Oso Tiempo rompo Voy a hacer acá abajo Acaba Chamborro y echa al Palacio de Justicia y bajó la bandera Gracias a Dios No se dio Cosas que pasan Cosas que cosas Será hasta mañana Hasta mañana Chao La mañana de cada día ¡Gracias! ¡Gracias!